de la oficina regional de ONU Mujeres. Muchas gracias por acompañarnos a estas selectas mujeres políticas y que nos compartirán las distintas experiencias acerca del Estado responsable y la construcción social de la igualdad de género, oportunidades y retos de una agenda local para la democracia paritaria. Le dejo la palabra a Irune que inicia con ello la relatoría de esta sesión. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, Flavia, y muchísimas gracias a la UIM y a todo el equipo por toda la labor que está realizando para hacer posible que tengamos esta cumbre que está siendo súper enriquecedora e interesante para todas y todos nosotros. Gracias de nuevo a la alcaldesa de Santiago, muchísimas gracias Carolina, y a todo el equipo de la municipalidad y a todos los que han hecho posible, como decía, esta cumbre. Llegamos al último día y no por ser el último va a ser en absoluto el menos interesante. Todos han sido muy enriquecedores y tenemos en esta ocasión un panel sobre un tema que es la participación política de las mujeres en el ámbito político y fundamentalmente en el municipal, pero no solo. Tenemos interrogantes y no vamos a hablar ahora por primera vez de este tema, llevamos hablando durante todos los días de la participación política de las mujeres porque está intrínsecamente relacionado con todos los temas de la agenda local de género. Tenemos en primer lugar una conferencia magistral de la gran maestra, Linné Barreiro, y yo voy a presentarla, yo creo que todos la conocen. Linné Barreiro es del Paraguay, es abogada y politóloga feminista, ha sido profesora de posgrados de universidades de Bolivia, Costa Rica, España, Nicaragua, Chile y Ecuador. Fue investigadora en la Universidad de Heidelberg y profesora en muchísimas universidades y desde enero del 2001 hasta diciembre de 2014 integró como experta el comité de la CEDAO, de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas. Es investigadora del Centro de Democracia y Datos, profesora del Seminario sobre Democracia, Estado y Ciudadanía de la Maestría de Prígeps de Flaxo, donde también es directora académica del Diplomado sobre Género y Justicia de esta misma institución. Integra en la Asamblea General de Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el grupo asesor de ONU Mujeres Paraguay y Waterlegs, activista feminista y de derechos humanos y tiene una extensísima producción con perspectiva de género, derechos humanos, en temas sobre democracia, ciudadanía, derechos humanos, participación política, partidos políticos, elecciones y políticas públicas. Así yo le llamo la maestra porque es integrante del grupo de ONU Mujeres que hemos creado en la oficina regional y con la que hemos trabajado, acompañado al Parlamento Latinoamericano, entre otras cosas, a la adopción de la norma marco-democracia paritaria de la que tanto nos están oyendo hablar. Así que muchísimas gracias, LINE, por todo. Muy buenos días. Irune, tú me avisas cuando faltan 10 minutos. Entonces, yo veo, ¿sí? ¿Está funcionando bien? A ver, ahí sí, es que no estaba. Bueno, yo estoy feliz de estar con ustedes y quiero agradecer a mucha gente, pero en realidad le voy a agradecer a Flavia, porque ella fue la que organizó, la que nos convenció, la que nos escribía, la que hacía todo esto, este tejido que nos permite estar juntas en este momento. Y yo voy a hablar de participación política. Les cuento que terminamos una investigación hace relativamente poco, en octubre del año pasado. Entonces, voy a dar el link también para el acceso. Pero esta visión, esto va a ser un momento nomás donde voy a presentar unos gráficos. No voy a tener PowerPoint permanente. Quiero decir algunas cosas porque pienso que estamos en un momento crucial donde o las municipalidades realmente logran transformarse, desarrollar políticas de igualdad y tomar en serio los ODS y la ecología y la ciudad segura y etcétera. Y si no, para el 2030 no tendremos avances. Entonces, este es el punto que a mí me interesa transmitir, porque creo que tenemos una segunda gran oportunidad. Bueno, no tenemos todavía 30 años de democracia a lo largo y ancho del continente. Es, jamás tuvimos un periodo tan largo y tan extenso de democracia. Pero todavía persisten conflictos armados de diferente tipo. No solo de beligerantes en el sentido que toma Naciones Unidas, sino que el Comité Sedau además tomó en cuenta la situación de donde hay conflicto armado también con grupos mafiosos armados, que entonces igual afectan la vida de las mujeres y de los hombres y de los niños y de los ancianos, etcétera. Ahora, hace 30 años y hace 20 años seguramente también, las mujeres teníamos una idea muy lejana del Estado. No, 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 él estaba allí, el Estado estaba allí y nosotras estábamos acá. En todo caso le pedíamos algunas cosas y vivíamos en dictadura o vivíamos en dictablanda o en conflictos armados o con excepciones en algunas democracias formales que realmente dejaban mucho que desear. No formábamos parte relevante del aparato estatal. Y había una cuestión que como estaba la oportunidad, por eso digo que ahora tenemos como una segunda oportunidad, estaba la posibilidad en la democracia, pensamos que lo que teníamos que hacer para transformar era lo siguiente. Porque creíamos, por ejemplo, que como habíamos luchado mucho contra las dictaduras, que habíamos luchado en los conflictos armados, que nuestros compañeros nos reconocerían y compartiríamos el poder y seríamos ministras, viceministras, directoras generales o integraríamos con posibilidad de ser electas las listas para diferentes cargos. También pensábamos que, en segundo lugar, que teníamos que tener un cuarto propio. Esto sacamos de quién, de Virginia Woolf. Esto Sonia Montaño lo recuperó para América Latina. Entonces dijimos, una institución, un mecanismo nacional de la mujer que, por supuesto, que se integró a las estrategias de Nairobi, ya fue mencionado en México. Pero que el espacio y el dinero son condiciones fundamentales para escribir, para producir, decía ella. Nosotras nos propusimos para la arquitectura del Estado, lo único que imaginábamos es que una pequeña institución puntual cambiaría todo. Las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Hacienda, las finanzas públicas, el Ministerio de Economía, la Agricultura, de todo haríamos esa transformación. Transformar el quehacer del Estado, las políticas públicas, lo único que decíamos es la titular tiene que ser ministra y sentarse en el gabinete. Imagínense lo poco que sabíamos del Estado. Pero eso fue. Bueno, esa expectativa no se cumplió. Esa expectativa no integramos las listas en lugares elegibles, no fuimos más que ministras de la mujer en todo caso, no nos integramos a lugares elegibles, no emergieron rápidamente transformaciones en las políticas públicas, de relaciones exteriores, de seguridad, defensa, etc. No hace falta que siga citando porque tampoco en salud ni educación. En muchos casos, cuando unos años después se comenzó a formular planes de igualdad, y acá está Rosalba Tobaro, que fue una de las pioneras, usamos igualdad de oportunidades. Después voy a volver al tema de las igualdades. Y pensamos el plan era nacional, entonces todo el Estado iba a tomar. No, los otros decían el plan de la Secretaría de la Mujer, el plan del Instituto de la Mujer es de ellas, no es del Estado. Nosotros lo tenemos que cumplir, en todo caso hacemos acuerdos. Imagínense que se empezaron a aprobar acuerdos interinstitucionales porque nadie tomaba en serio nuestros planes. Lo que sí fue un gran cambio fue la democratización y fortalecimiento de la autonomía municipal. Ese fue un gran cambio. Las municipalidades, imagínense, en muchos países se eligió por primera vez el titular del Ejecutivo Municipal, alcaldes, intendentes, como se llamen. Y aún con tan pocas mujeres electas en esos cargos, se trataba de una transformación en la institución pública más antigua del continente. Porque eso es lo que había. Ciertamente hubo Estado indígena, pero no formaban propiamente gobierno de ciudades, sino otro tipo de unidades. Y con la colonia española se formaron, ¿qué se formaron? Bueno, se formaron ciudades y tenían sus cabildos. Esto es lo que se hizo, se les dio carta de ciudadanía a las ciudades, etcétera, que venían de reales provisiones. Y tampoco encontrábamos antes gobiernos de mujeres. En la parte indígena, por suerte ahora, la tenemos a la señora de Cao, que los Mochica, por lo menos una mujer gobernante tuvieron ahí. Estoy muy feliz porque cada vez que decía, tampoco los pueblos indígenas habían tenido mujeres gobernantes. Bueno, ella tenía todos los símbolos de poder político y económico. Bueno, la cosa es que pensamos, esto es la maravilla. Acá se democratiza, esta instancia es la más cercana a la gente, es nuestro primer encuentro con el Estado, la gente se conoce, maestras jubiladas muy jóvenes tenemos y que tenían un poder muy grande en las ciudades. Claro, hablamos de ciudades inmensas como Ciudad de México o San Pablo, pero hablamos en general de ciudades medianas que pensábamos, bueno, allí la gente se conoce y podemos hacer la transformación. Y inclusive teorizamos, invertimos esfuerzos para pensar políticas públicas, pensar instituciones, pensar cómo construir, pensando en el poder local. Ana Falú con Janine Anderson dirigieron un grupo de estudios formidables. Yo nunca más, ni antes ni después, tuve la oportunidad de dedicarme dos años a trabajar en mi escrito sobre ciudadanía, y juntarme después con un montón de compañeras de primerísimo nivel. Esto era en Yula, Yula Selgadel, con el liderazgo de María Arboleda. Y entonces allí fuimos sacando cosas increíbles, pero no solamente fue ese grupo. También en México, Dalia Barrera Basols con Alejandra Masolo, produjeron pensamientos, no solamente descripciones, y nos nutríamos también de proyectos demostrativos, que acá se hacía, acá ya se hacía, etc. Y finalmente gente individual, que sin tener todas esas redes, como Patricia Proboste, sacaron cosas magníficas sobre el tema local. Magníficas. Bueno, y como esto tenemos, muchas cuestiones más. Sin embargo, salvo excepciones, la promesa no se cumplió. Como siempre señalaba y casi horadaba nuestro discurso a Ide Virgín, no nos dan acceso a gobiernos de territorios, hasta hoy. Somos minoría en el gobierno de los territorios, absoluta. Nos cuesta muchísimo. Y muy militariamente alcaldesas, etc. Con esa lucidez, decía, ella decía dos cosas. Lo del territorio y que ya se aceptaba, que ya habíamos ganado el discurso a lo mejor de la igualdad en muchas instancias, pero lo que no ganamos es el de la libertad. Eso decía también a Ide. Las mujeres no nos quieren, a las mujeres no nos quieren libres. Iguales puede ser en ciertos derechos, etc. Pero la libertad, la autonomía, la decisión propia. Tampoco logramos, salvo honrosas excepciones, por ejemplo, Montevideo es una excepción, pero son excepciones un desarrollo constante de políticas municipales de igualdad de género y muchísimo menos una transversalización efectiva. Lo que sí tenemos siempre son casos que suben porque va alguien, porque gobierna. Ayer escuchamos Providencia, escuchamos acá, tuvimos casos maravillosos. Yo le decía a la compañera de Colombia, me haces acordar tanto a la alcaldesa de Apartado, otra municipalidad colombiana que de mañana temprano había formado un grupo de mujeres y se iban y levantaban cadáveres o levantaban heridos para llevar a los hospitales y que ganó premios por la paz. Pero después no tuvo continuidad, ¿sí? Esta cosa terrible de volver a empezar. Y tampoco en los cargos colectivos municipales, pero miren, se crearon oficinas municipales de la mujer de diferente tipo. En muchos casos fueron clave para llevar adelante las políticas, pero estas oficinas no siempre tuvieron ni los recursos ni la gente calificada capaz de ser par de la otra gente del municipio para lograr que se hagan las cosas. Entonces, nuevamente, son excepciones aquellos que funcionan bien. Y tampoco se generaron canales de relacionamiento con la ciudadanía. Ayer había una alcaldesa que decía, bueno, yo siempre consulto. Pero esto fue excepcional. Tampoco se desarrolló una política distinta, como era tan cercano, decíamos. ¿Y saben dónde hubo el cambio? Más arriba, los senados. ¿Sí? Allí empezamos a tener otro nivel. Porque miren, si los partidos políticos son difíciles, los sindicatos y las organizaciones campesinas son más difíciles todavía. Y ¿saben qué? Nosotras somos las Américas, la región del mundo con más alta participación política de las mujeres. La más alta del mundo. También somos la más alta en feminicidios. También somos el continente más desigual. Pero tenemos la más alta representación. Algo tiene que decir. Entonces, yo hice un estudio junto con Ana, bueno, inspirada por, hice con Lilian Soto, inspirada por Ana Huesmes, Irune, Luisa Carvalho, en fin, gente que se preocupó de tener una visión regional. Tomamos el continente, es decir, toda América Latina y el Caribe de habla hispana. Eso es lo que hicimos. Hace foco en 19 países. Y lo que tiene de singular, no solamente es que datos bastante sólidos y todo esto, tiene de singular que insertamos en derechos humanos. Unimos la participación política como una cuestión de derechos y de derechos humanos. Y vinculamos con las recomendaciones del Comité CEDAO y con los instrumentos internacionales de derechos humanos, porque esto es vinculante y esto podemos exigir y es necesario para los estados. Ahora, hay una trama político-institucional que incluye a mujeres políticas, feministas, magistradas electorales, ministras, alta autoridad y decisiones de organismos multilaterales, que fue fundamental para los avances. Es decir, nuestra clave es el enredo que la otra vez alguien decía. Nuestra clave es la trama institucional que Vicky Guzmán nos enseñó. Es decir, las cosas no se tratan de una única institución en ningún lado, sino si podemos hacer una trama que realmente sea fuerte, que aprendamos recíprocamente, que nos apoyemos y vayamos hacia adelante. ¿Para qué? Para la igualdad. Ahora, la convención CEDAO incluye cuestiones relacionadas, pero yo les quiero decir solamente algunas cuestiones que les dijo sobre participación política a los países de la región. Bueno, porque lo que hace el comité es colaborar con los países para que se cumpla la convención y llegue a todas las mujeres, que sea efectivamente universal. Entonces, le dice establezcan los mecanismos eficaces. Sus mecanismos no son eficaces o lo son solo excepcionalmente, no tienen recursos, no tienen siempre la jerarquía necesaria. Eso es algo que estuvo haciéndose. Le dice produzcan cambio de mentalidades. No saben lo que la gente piensa. En temas difíciles, en temas complicados, sobre todo aquellos que tienen que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, es muy difícil, no se lleva bien adelante lo que la gente piensa. ¿Cómo vamos a prevenir violencia si no sabemos lo que la gente piensa? ¿Cuáles son los estereotipos que están justificando la violencia? Miren, yo he escuchado, con 100 países más o menos hablé, estando en el comité CEDAO. Los temas que justifican la violencia pueden ser creencias, por ejemplo, una de Sudáfrica, que a mí me impacta, es una que creen que el SIDA se cura teniendo sexo con una virgen. ¿Y qué hacen entonces? Violan a nenitas cada vez más chicas. Sí, no, cuestiones horrorosas que les puedo contar son muchas, pero eso justifica en la cabeza del señor. Y nosotros no sabemos qué es lo que está justificando, fuera la generalidad de que se sienten los hombres dueños de las mujeres, etc. Pero tenemos que tener seguimiento y esa inversión es una inversión necesaria. O si no, no hay prevención, no hay. Supuestamente se hace, se hacen tres cartelitos, un afiche y chao. ¿Qué otra cosa le dice? Accionar para empoderar a las mujeres. Y la otra cosa que le preocupa mucho al comité es que se posibilite la participación política de colectivos de mujeres históricamente excluidos. O sea, a Costa Rica fue genial, porque le dice, felicidades Costa Rica que hiciste la ley de paridad. Ahora, revisá quiénes pueden llegar y quiénes no. Invertí en eso. Entonces, indígenas, afrodescendientes, lesbianas, mujeres discapacitadas, consideradas en desventaja. El término que usa CEDAW es, están en desventaja con respecto a otras para que se cumplan los derechos. Ahora sí quiero, le quiero pedir ayuda a Nicolás. Acá pusimos una línea del tiempo. ¿Ustedes ven? Hay una línea del tiempo porque una característica que encontramos en la región en general, pero en países en concreto, es que al tiempo de lucha y conquistas siguieron tiempos de, en donde nos estancamos, tiempos de estancamiento. Y después de nuevo cobramos efectos. ¿Cuál fue clave para nosotros? Dejamos de creer que porque nos respetaban, nos querían, no sé qué cosa, y buscamos mecanismos adecuados para la participación política. En los 90 planteamos cuotas y ahora estamos en la fase de buscar la paridad. Entonces, esto es fundamental. Acá nada más que ustedes pueden ver que somos realmente países. Vamos a pasar a la siguiente porque esto quiero hacer muy rápido. Acá tenemos, es sobre parlamentos y tenemos claramente el porcentaje mundial es de 22,5 y América Latina y el Caribe tiene 27,67 de promedio regional. No es poco, miren, 27 tomando ambas cámaras. Tomando total de mujeres parlamentarias dividido por el total de parlamentarios, hombres y mujeres. Ahora, vamos a mirar rápidamente este. Esta es la variación de la presencia de mujeres en los parlamentos y es algo fantástico. ¿Por qué tomo justo ese periodo? Miren, en el 90 éramos 9,1% teníamos, 9,1%. O sea, a veces sentimos que no avanzamos, que no sé qué cosa, pero lo que es, lo que hace a la inclusión, estamos avanzando. Entonces, nosotros creamos, dijimos, hasta menos en América Latina, menos del 15% es participación baja. ¿Saben cuántos países hay hoy con menos del 15%? Dos. Guatemala y Brasil, que es el más bajo de todos. Y este es un tema serio. Después, y acá llegamos hasta el 27.7%. Entonces, esto yo les voy a dar el link para que tengan el estudio completo, solamente que pongo algunos ejemplos. En el siguiente van a ver una cosa que es genial. ¿Cuál es el de más alta participación política y logró la paridad? Bolivia. Hace poquito, con un grupo fantástico de médicos y médicas muy conscientes, les digo yo, díganme cuál es el país que logró la más alta participación de las mujeres. Y me dijeron, Uruguay. Claro, porque Uruguay es un país igualitario, porque Uruguay tiene muchas cosas fantásticas, pero no. Hace poquito nomás que pasó de representación baja a media. Porque entre 15 y 30 es media y más de 30, porque tenemos muchos países. Entonces, lo que es el estereotipo, ¿quién va a pensar que el país que nos puede enseñar es Bolivia? Porque ellos no solamente hicieron, después voy a hablar de paridad vertical y horizontal, sino un verdadero sistema de paridad. En diversas leyes fueron incluyendo cosas que hacen a la paridad. Y lograron el resultado de paridad. Porque una cosa es la ley y otra cosa es el resultado. Bueno, es formidable. Incluimos todos los países, inclusive, incluyendo la República Dominicana y Cuba también. Entonces, podemos comparar toda la región. Solamente que, inclusive, los editores me decían, pero con Cuba usted tiene unos datos diferentes. Y sí tengo diferentes porque tienen otro sistema. Y vamos a poner porque ellos también tenían 20% en el 90 o menos. Y ahora están cerca del 50. Entonces, algo tenemos que saber de qué es lo que pasó ahí. Bueno, la siguiente es nada más que ver cómo son la primera generación de cuotas y en qué se está ahora. Vamos a poner la siguiente para que vean cómo progresó. ¿La siguiente? Sí, Bolivia. Bolivia, les quiero mostrar, porque ellos en el 80 tenían una diputada. Una. ¿Sí? Hasta llegar ahora al 50% en ambas cámaras, en la suma de ambas cámaras. Entonces, vale la pena ver esa evolución. Y vale la pena ver que cuando usamos igualdad, no solo tenemos que ceñirnos a igualdad de oportunidades. A veces podemos pensar en resultado de igualdad o en igualdad sustantiva, que es lo que dice ese lado. Sí, vamos a pasar a la otra, porque es muy triste, porque la siguiente es de mi país, que está por debajo. Sí, por favor, la otra. Ah, no. Bueno, Panamá tiene el 50%, subió 10 puntos, pero está muy por debajo. Tiene que ver con cómo se regula. Ah, mira, yo pedí que a los 10 me avisen y no lo hicieron. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces voy a pasar muy rápido, por favor. Acá no se alcanza media regional. Se sigue. Y el caso Brasil, les quiero contar. Brasil es un país líder, es un país que logró bajar 30 millones de personas, sacaron de la pobreza. No es poca cosa. Sin embargo, tienen una cuota de 30% que se convierte en eso, en 10.77. Y ahora hace poco tuvieron una discusión para asegurar 10% porque en una de las cámaras tienen menos. No podemos estar discutiendo 10% para las mujeres hoy en los tiempos de paridad. Realmente es una cosa muy dolorosa en un país con tanto liderazgo en la región. Bueno, yo voy a dar muy rápidamente entonces las otras dos partes porque me preocupa mucho un tema que la convención ya se puede sacar. Esta es ahí donde está disponible. Yo les voy a dar el dato completo porque en la ponencia puse el dato para que puedan bajar el trabajo. Una cosa que el Comité Cedao señaló muchas veces es que hay una confusión constante entre equidad e igualdad en la región. Se usan como sinónimos y no son sinónimos. Uno es un término aristotélico. Le dice Aristóteles a su hijo Nicómaco en su ética o moral para Nicómaco porque hay dos traducciones. Le dice lo equitativo y lo justo son una misma cosa, siendo ambos buenos, la única diferencia es que lo equitativo es mejor aún. La dificultad es que siendo lo justo no es lo justo legal, lo justo según la ley, sino una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. Esa es la definición de equidad que se usa más o menos para balancear. La igualdad que recién en el siglo, allá atrás, recién en la Ilustración, en el siglo XVII, aparece la idea de que diferentes valen lo mismo. Tienen que tener los mismos derechos y ser tratados de igual manera. Pensaban los de la Ilustración, pensaban sacar privilegios a la aristocracia. Pero ante tan formidable idea, pues se prendieron, por supuesto que la burguesía, pero el movimiento obrero, las mujeres, o sea, quién pudo. Y en América Latina el voto universal verdaderamente vino de la mano de levantar el voto analfabeto, que es cuando entraron la gente pobre, pueblos indígenas, etc. Eso es clarísimo. En momentos que se aprobaba la igualdad de las mujeres y se les daba el sufragio, pero resulta que no estaban los demás. Bueno, entonces, yo quiero decir que aportamos mucho al concepto de igualdad nosotras. Pero también usamos de lo otro, usamos el concepto liberal de igualdad de oportunidades. Le usamos a Sartori, este brillante politólogo italiano socialista, que muestra que tenemos que trabajar en igualdad de partida. Y eso usamos mucho para justificar las cuotas. Que ya estaban en CEDAO, por cierto, que ya doña Aida González y Esther Vélez hicieron incluir esta idea de medidas temporales para acelerar la igualdad de facto. Pero después se genera la idea de igualdad sustantiva. Todo esto está en la ponencia, pero yo les quiero decir que lo que buscamos es resultado de igualdad. Bueno, en participación política tenemos la fórmula y esa fórmula es la paridad. Entonces, no es, eso es igualdad sustantiva. La paridad, ya conocemos su historia, mujeres europeas, y acá voy a traer a un texto muy machista, pero que de un mexicano que dice no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar. La paridad, la paridad inventaron, trajeron a las mujeres en el 92 en Atenas. Y primerito fue en Francia, gracias a que la esposa del primer ministro era una gran teórica, que entonces, bueno, Silvaní. Pero el tema es que una vez que se aprueba la paridad en Francia, que nunca funcionó bien, según mi amiga, tengo una amiga que dice, no porque los partidos políticos franceses son ricos y no les importa que se les cobre multa o que no se les dé el subsidio, pero corrió, pero no corrió tanto en Europa, corrió a África, pero a dos países. Y acá, siete países aprobaron de diversas maneras la paridad. Este año Honduras tiene que regularla, este año está modificando, pero cuando dice 50% o que refleje la proporción de la población, considero que es paridad. Y esto es una cosa genial, porque ese sí es mérito de Irune, logra que el par latino apruebe la norma marco de democracia paritaria. Porque, claro, no se trata solamente de llegar a los cargos, es vergonzoso la cantidad de mujeres que tiran para abajo derechos. Mujeres poderosas tiran para abajo derechos de las mujeres, piensan que llegaron allí porque son geniales, magníficas, etc. Entonces, resulta que hay fórmulas. Todo lo que hay en sistemas electorales son fórmulas matemáticas. Y encontramos las fórmulas matemáticas. Y dijimos, miren, esto de la lista Cebra es importante, pero no da paridad. Necesitamos paridad horizontal. Y miramos las cabezas de lista y por lo menos 50% de los partidos de su candidatura tienen que presentar con encabezamiento de mujeres. Y además, Bolivia agregó que las candidaturas unipersonales, llaman ellos, también debe ser 50-50. De un partido político para todo. Entonces, claro, tenés un aumento no solamente en un caso. Armas un sistema realmente de paridad. Bueno, lo último es, porque ya Flavia me mira, ya terminé mis tres minutos, es que hay que retomar la promesa de que lo local es lugar privilegiado de transformación y que ahí de dar gobernabilidad a las políticas que cambian la vida de la gente. Y en este momento tenemos un consenso que se llama la Agenda 2030, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, absolutamente ambiciosos. Lograr para el 2030 la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas del mundo. Pero es fantástico, son todos así de ambiciosos. Yo no sé si voy a vivir para ver ese día de dentro de 15 años, pero si no aprovechamos hoy esta coyuntura, donde es claro, hay un tema de ciudades seguras, el objetivo 11, hay un tema grande de salud, hay un tema clarísimo de educación, todo con género, porque el objetivo 5 es ese tan grande. Es el momento en que las municipalidades tienen que ponerse como actores privilegiados, privilegiados de transformar el mundo en 15 años y esto tiene que ser con igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Gracias. Se incorpora otra conferenciante, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que lindo escuchar a Aline. Y efectivamente yo tenía aquí el documento que ella enseñó y que está para distribución, también lo hemos venido distribuyendo estos días, la hora de la igualdad sustantiva, me dice Ana Faluc que este es para ella. Y otro para Marcela. Bueno, qué bueno las palabras con las que acabaste, porque yo creo que de todas las cosas que van a salir de esta cumbre, que van a ser muchas, muchos aprendizajes, conclusiones, recomendaciones, realmente el vincular esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y a los municipios como protagonistas, implementadores de estos objetivos, con esta norma marco, que ya aprovecho, que también la tenemos aquí, también la han recibido casi todas, la norma marco para consolidar la democracia paritaria, están íntimamente vinculados. El 28 de noviembre del año pasado, del 2015, es cuando el Parlamento latinoamericano y caribeño, que extendió su ámbito territorial a todo el Caribe, adopta esta norma marco para consolidar la democracia paritaria. Y claro, pone el énfasis precisamente en la democracia, en los derechos humanos y en la democracia como un proceso que articula y que para ser un proceso democrático, efectivo, real, realmente tiene que articularse en torno a la igualdad sustantiva, que nos decía el INE, y a la paridad. A la paridad, igualdad sustantiva, de manera que propone un nuevo modelo social, político, económico, basado en un nuevo contrato y en unas nuevas relaciones entre hombres y mujeres, con el Estado responsable como articulador de esas responsabilidades y para poder realmente dar forma a ese nuevo proceso democrático paritario, como decimos. Esta norma tiene una finalidad pedagógica. Obviamente, lo primero que no es vinculante, como saben, el Parlamento Latinoamericano no tiene capacidad de dictar normas vinculantes, pero tiene una finalidad claramente pedagógica para toda la sociedad civil, para los poderes públicos, etcétera. Y también tiene un gran valor porque los parlamentos, todos los parlamentos miembros del par latino, van a llevar a cabo procesos de desarrollo de esta norma marco. Atrás análisis, vamos a estar acompañando, ya estamos formando un grupo de expertas, los organismos internacionales o no mujeres, vamos a estar acompañando los parlamentos para que puedan acoger debates parlamentarios. Así que miro a las senadoras, a las diputadas, debates parlamentarios para poder discutir, debatir sobre esta importante norma marco de manera que se puedan acometer las reformas institucionales y legislativas necesarias para consolidar la democracia paritaria. Y los municipios son realmente, como venimos discutiendo estos días, las entidades protagonistas de este proceso democrático paritario. Por lo tanto, ese es el énfasis. Y miren, yo quería retomar aquí algunas de las frases que he venido recogiendo a lo largo de estos tres días y del diálogo político también sobre esta temática que tuvimos, mantuvimos el otro día. Precisamente para ver por qué es necesario implementar esta norma marco por parte de los municipios y qué estrategia vamos a sacar de esta cumbre para realmente incrementar la participación política y hacer que esos municipios sean entidades democráticas paritarias. Muchas de ustedes han hablado de que otra política es posible. La política, nos decía nuestra exalcaldesa de Colombia, la política comprometida con la verdad, nos decía ella. Qué importancia, la verdad, el contar la verdad, lo que puedo hacer, lo que voy a hacer, etc. La política de la responsabilidad. El poder formal no es suficiente. El poder se ejerce, nos decía también la alcaldesa. Victoria Pírrica, nos recordaba Teresa. Sí, muchos avances, pero todavía quizás Victoria Pírrica nos dijo. Tenemos que transformar los partidos políticos, se ha dicho muchísimas veces. Hablábamos también de feminizar la política y empoderar a las mujeres. Hablábamos también ayer de, alguien nos lanzaba la idea de enredense, enredense, creen redes, ¿no? Para tener más poder y hacernos más fuertes. Queremos que la CEDAO llegue a todas las mujeres, nos dice el INE. Obviamente, esa es la igualdad sustantiva. Entonces, las preguntas que yo, que tenemos aquí para responder con nuestras panelistas, son para dar respuesta, ¿no? A todo esto. ¿Por qué en el ámbito municipal, después de todo el recorrido que nos ha contado el INE, de cómo se construyó la democracia, etcétera, ¿por qué en el ámbito municipal seguimos teniendo este déficit de participación política de las mujeres? ¿Qué estrategia vamos a implementar, a diseñar para que esto cambie? La próxima cumbre, tenemos que estar hablando, yo no quiero decir, tenemos que hablar de paridad. Bolivia es un ejemplo, nos tienes que contar, Zulema, cómo lo habéis hecho. Bolivia es un ejemplo y tenemos que lograr que todas las ciudades tengan un incremento muy sustantivo en este respecto. ¿Qué sucede en los partidos políticos? ¿Por qué los partidos políticos no logran realmente ser articuladores de democracias paritarias? Sigue habiendo un enorme déficit, sobre todo en los partidos políticos, para realmente que sean los espacios desde donde las mujeres pueden desarrollar carreras políticas. ¿Podemos alcanzar una igualdad sustantiva sin un liderazgo compartido entre hombres y mujeres? ¿Qué coste personal tiene la política para las mujeres? Un tema sumamente relevante para todas ustedes. ¿Qué coste personal tiene? ¿Cómo nos relacionamos las mujeres con el poder? ¿Es posible que esos valores que comentábamos estos días, de la empatía, el trabajo en equipo, sean valores supuestamente más femeninos, pero que realmente podamos llevar al poder, que podamos hacer que el poder sea un espacio más amable y menos competitivo, menos jerárquico? ¿Por qué las relaciones de las mujeres con el poder, la relación de las mujeres con el poder es tan compleja? Porque a veces es compleja. Bueno, en fin, muchísimas de las preguntas que han ido suscitándose a lo largo de estos días y para lo cual tenemos un panel de lujo, de lujo, y voy a empezar dando la palabra, por supuesto, y agradeciendo a todas las panelistas por estar aquí con nosotros. En primer lugar, quisiera presentarles a Fabiola Lagos Lizama, que ya ha intervenido, así que la conocemos, alcaldesa de la ciudad de Hualpén, aquí en Chile. Ella fue la primera mujer alcaldesa en la historia comunal y logró que Hualpén supere todos los niveles de desarrollo, en particular educación y salud pública. Además, a Hualpén le dieron precisamente un reconocimiento en 2015 para la transparencia como la de mayor acceso a la información pública de la región del BioBio y alcanzó la certificación ambiental municipal por el Ministerio de Ambiente, así que ha tenido una gestión brillante en todos estos temas. Y ella tiene dos profesiones, como profesora general básica y profesora de educación física y ha trabajado en la, como decimos, en la comuna de Hualpén. Fue electa con la primera mayoría, siendo la primera mujer, como decía antes, concejal en la historia y asumiendo la presidencia de la Comisión de Educación. Entonces, la palabra para... Ella nos va a hablar, sobre todo, de participación política femenina y el relevo generacional como retos de la nueva gobernanza. Gracias. Claro, se escucha. Buenos días a todos y a todas. Urene, gracias también por darme la palabra. Bueno, decir que efectivamente comparto plenamente la persona que me antecedió con las políticas que nosotros estamos implementando en cuanto a todos los lugares donde nosotros como mujeres estamos incorporándonos. Bueno, a mí me correspondió, como bien lo dijo, la participación política femenina y el relevo generacional que nosotros podemos hacer en los gobiernos. No tanto en el gobierno local, sino también en el gobierno como Estado. Y es ahí donde, yo voy a partir más o menos como del principio, donde los científicos nos dicen y nos han dicho que nosotros somos, somos los hombres y los mujeres somos biológicamente y cerebralmente diferentes. Pero sin embargo, la cultura y las costumbres hacen la diferencia del 70%. ¿Qué significa eso? Que nosotros culturalmente tenemos en nuestras raíces, en nuestra mente, una cultura machista, una cultura que de alguna u otra forma no creemos, no creemos en las capacidades y en las condiciones que pueda tener cada mujer, cada líder y por sobre todo cada percepción que tenemos de la persona que está al lado. Y en ese contexto se hace la diferencia, se hace la diferencia en la forma cultural, pero también en la forma de participación. Para los cristianos, la Biblia es súper clara, dice, Dios creó al hombre y a la mujer como su propia imagen, como iguales, con roles diferentes y complementarios. Nosotros somos diferentes, pero nos podemos complementar con los varones. Y es ahí también donde nosotros tenemos que hacernos un mea culpa de cuántos son los espacios que nosotros hemos dado para poder lograr lo que nosotros tenemos en este momento. Como bien lo dijo la presentadora, yo fui ocho años concejala con la primera mayoría, después alcaldesa. No es fácil en política, no es fácil en política poder una mujer lograr porque uno es madre, esposa, es hija, es profesional. Uno se dedica las 24 horas al trabajo que realiza como alcaldesa y por sobre todo con la responsabilidad que la mujer tiene. y es por eso que las discriminaciones y las diferencias históricas y mundiales en la igualdad de oportunidades ha sido ha ido en una construcción pero esa construcción también ha sido importante en el desarrollo que nosotros hemos tenido al día de hoy. En Chile les tengo que contar estimadas amigos y amigos que en 1887 Eloisa Díaz de después de 10 años de que el presidente de la repubblica Miguel Pinto aplicara la ley de que una mujer podía entrar a la universidad y estudiar y estudiar medicina después de 10 años una mujer lo pudo hacer. Eso fue en 1887. Después recién en el año 1949 después de 62 años nosotros las mujeres tuvimos derecho a voto acá en Chile. Tuvimos derecho a voto. Y ahora y ahora después de muchos años en mil en el año 2015 estamos en el Congreso viendo la ley de cuota de cómo nosotros podemos acceder como mujer a un porcentaje que antiguamente era solamente para los hombres. Y es ahí donde está el motivo principal de hacernos la pregunta a nosotros mismas. ¿Somos nosotros las culpables de no ir a esos espacios? Porque sin lugar a duda sin lugar a duda acá en Chile de 343 municipios solo 43 alcaldesas están encabezando una municipalidad. ¿Qué significa? Significa además que las mujeres no votan por las mujeres. Las mujeres no votan por las mujeres. Nosotros nosotros mismos no hemos creado una conciencia de poder que mi igual vote por mí de creer que la persona que está ahí en el lugar que sea puede ser y tener las competencias tanto iguales complementarias mejor como lo vamos a llamar a un varón. Felizmente felizmente y esto pasa también por una educación que viene desde abajo desde como nosotros y aquí también estoy hablando como chilena no con las culturas de las demás compañeras que andan acá como chilenas nosotros fomentamos el machismo fomentamos al niño de hombre lo fomentamos en el sentido de que y no podemos yo vengo de una comuna de 110 mil habitantes cuando yo me junto con mis vecinas mis vecinos es el niño la niña mujer la que tiene que hacer en la cama al niño varón estoy hablando de lo que yo veo y de lo que se ve comúnmente pero felizmente la presidenta Michelle Bachelet se ha modificado la ley en cuanto a la educación gratuita de 254 mil jóvenes universitarios donde también nosotros ahí podemos de alguna manera tener la posibilidad de poder tener acceso también a postular y a medirnos en las competencias y las capacidades que nosotros tenemos se recupera de esta forma una tradición de una educación gratuita del año 1860 donde la instrucción primaria y gratuita universal tradición que fue rota en 1981 cuando nace la educación en sentido de mercado en Chile el programa de Naciones Unidas está desarrollando un trabajo de identificación y visualización de las brechas e inquietades entre hombres y mujeres un total como dije anteriormente de 43 ciudades chilenas están encabezadas por mujeres y un total y eso hace un 12,5% de un total de 346 municipalidades no seremos capaces nosotros las mujeres de poder estar en ese sentido ya vi los minutos gracias las mujeres tenemos liderazgo político tenemos el deber de servir y de ser ejemplos para que futuras futuras líderes puedan acceder a los cargos políticos que tenemos y que tienen todas o algunas de las que estamos acá solamente para terminar porque por el tiempo ya me están avisando que tengo dos minutos decirles de que para una mujer no es fácil estar en política no es fácil una mujer no llega a la política por sus condiciones por sus capacidades por lo que ha hecho y por sus títulos siempre hay algo que la mujer tiene que tener o tiene que tener un padrino tiene que haber alguien que llegue y por eso está en la política yo creo que al día de hoy el mensaje es súper claro es súper claro en cuanto a que no es tiempo de llorar no es tiempo no es tiempo de llorar no es tiempo de es tiempo de avanzar es tiempo de concretar es tiempo de poder luchar por la ley de cuota es tiempo de no seguir en conferencias en donde nos juntamos analizamos y entre años más vamos a estar con el mismo porcentaje que tenemos al día de hoy es tiempo de poder ir día a día cambiando lo que nosotros tenemos y la percepción que tienen los demás de nosotros y eso pasa por un tema cultural y por un tema educacional y es ahí donde en forma muy especial nuestra querida Gabriela Mistral nos dice donde hay un árbol que plantar plantalo tú donde hay un error que inventar enmiendalo tú donde hay un esfuerzo que todos esquivan hazlo tú sé tú la que aporta la que aparta la piedra del camino seamos nosotras porque nadie lo va a hacer por nosotras lo que nosotros tenemos que hacer que es luchar por lo que nosotros queremos por lo que nosotros creemos que si bien es cierto no somos iguales pero sí nos podemos complementar en todos los ámbitos con los hombres ya sea trabajo política y en todo lo que se puede encabezar y relacionar un hombre con una mujer muchas gracias por poder estar el día de hoy acá gracias a todas sí muchísimas sí ¿me oyen? sí muchísimas gracias Fabiola por tus palabras y ahora tenemos a Ana Gabriela Fernández Saavedra que estoy segura que tiene muchísimos méritos y más más méritos que padrinos y seguramente más mentoras que padrinos también para estar en política y además de un currículum muy bueno que voy a mencionar ella ha hecho teatro y esto también ayuda en política de hecho tuvo yo creo que en algún momento la dificultad de elegir y eligió bien probablemente ella tiene estudios como digo en arte escénico educación social y ella dice que llegó a todos los temas de género por la academia y también por la experiencia con maestrías sobre sobre el tema y también está cursando un doctorado en la Universidad de Oviedo actualmente y ella fue electa Edila en el año pasado en 2015 después de tres campañas electorales me contaba ayer así que un proceso largo y que seguramente te ha apartado muchísimo y ella nos va a hablar de un tema que mencionábamos estos días ¿cómo luchar contra los estereotipos sexistas desde la comunicación política? Nada menos Bueno ¿me escuchan? Mucho gusto es un placer estar acá y un poco para hablar de este tema yo quiero primero decir algo que en el diálogo político decía ¿de dónde vengo? y Line medio pie este con esto del estereotipo del Uruguay de avanzada que que vendemos hacia afuera este si Uruguay tiene muchas cosas súper buenas este y avanzadas también en políticas de género pero yo vengo de San José que es un departamento a 90 kilómetros de Montevideo que da la capital este vengo como de uno de los últimos rincones conservadores de mi país de este mismo país que esta norma marco fue la única delegación la delegación uruguaya que tuvo personas que se abstuvieron a votarla ¿está? de ahí vengo vengo que vengo también y estoy acá porque hubo feministas porque hay feministas y voy a nombrar a dos especialmente de mi país que son directas responsables de que esté que son Carmen Beramendi y Margarita Perkovich que por cierto hoy es su cumpleaños así que le mando un beso a Marga mujeres políticas feministas y también vengo de de una infancia en dictadura y de una familia que hizo a las historias mínimas de la resistencia de la dictadura tengo muchas más preguntas que respuestas en esto de la comunicación política y pensaba evidentemente para romper los estereotipos lo local es fundamental pero en lo local es donde estamos más expuestas somos invisibles porque somos invisibles a la política seguimos siendo invisibles en la junta departamental que integro que tiene 31 miembros en la legislatura pasada en San José era una mujer en 31 ahora fuimos electa gracias a la ley de cuotas 8 mujeres de las cuales efectivamente quedamos 6 un 19% entonces somos invisibles a la política no estamos esta cuestión que reclamamos continuamente que nos dicen que no estamos hechas para la política y todos estos estereotipos que no los vamos a repetir pero a su vez somos extremadamente visibles ¿por qué? y porque simbólicamente nos colocamos en un lugar que no nos corresponde y eso en lo cercano en lo próximo en lo local se pone muy en juego cuando vamos a buscar a los nenes a la salida de la escuela cuando un titular del diario que lee el vecino nuestro está diciendo algo que fue justamente lo contrario de lo que vos quisiste decir entonces en la comunicación la comunicación política es fundamental y yo creo que las mujeres muchas veces carecemos de esto carecemos de la comunicación no porque sea un chip que tenemos incorporado no porque sea un estereotipo porque tenemos también una construcción de nosotras mismas que nos hace estar alejadas muchas veces de saber cómo comunicar entonces yo pensaba evidentemente cuando hablamos de comunicación entonces hablamos de los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación nos estereotipan etcétera etcétera nos colocan en determinados lugares en la campaña para las nacionales yo era la única mujer candidata y era la única que le preguntaban por la ley de cuotas que se estaba aplicando por primera vez evidentemente quedaba colocada en ese lugar y era como la rareza y los medios de comunicación se referían a mi persona como la rareza pero además en lo local estamos hablando de medios de comunicación con muchísimo menos formación con personas que interactúan mucho menos formadas y donde estos estereotipos y esta construcción social de quienes somos las mujeres y los varones es mucho más conservadora más estática más inamovible había un periodista que escuché por la radio en mi ciudad que dijo hablando de otra lista dijo primero va fulano segundo sultano y tercero bueno por culpa de la ley de cuotas tiene que ir mengana y cuarto va menganito entonces esos son nuestros agentes con quienes tenemos que interactuar y hacer esta acción pedagógica continua pero hay un elemento fundamental y que a mí me parece que en lo local se pone mucho en juego y que es cómo comunicamos con nuestro cuerpo porque la comunicación no es solo verbal porque nuestro cuerpo se pone en juego y nuestro cuerpo que también es ese cuerpo que se violenta a las mujeres políticas pero nuestro cuerpo es nuestra herramienta y nuestro cuerpo y las vivencias que tenemos es parte también de lo que comunicamos y cómo lo comunicamos entonces yo creo que tenemos que reconciliarnos con nuestro cuerpo tenemos que mirarnos tenemos que reconciliarlo cómo nos movemos en el espacio cuántas veces hemos visto o hemos padecido situaciones de que realmente estamos sumamente incómodas y no queremos estar ahí y se nos nota en nuestro cuerpo cuántas veces nos sentimos inseguras y se nos nota en nuestro cuerpo acá voy a contar una anécdota hay un profesor de teatro un gran maestro del Uruguay Le Bon que él nos decía que cuando no supiéramos qué hacer con las manos cuando las tenemos que dejar al costado del cuerpo juntáramos estos dos dedos de forma imperceptible que eso nos da seguridad y les puedo asegurar que yo cuando a veces me he sentido muy segura en los lugares políticos lo he utilizado y de ahí podemos comunicar y podemos sentirnos seguras el cuerpo en la comunicación es lo que nos desnuda nuestro discurso es lo que nos compromete hablamos del cuerpo en los espacios públicos en todos estos días y en política estamos haciendo uso de ese espacio público es más es el espacio público por excelencia que nos coloca en un lugar donde nos están mirando entonces nuestro cuerpo es fundamental tenemos que pensar tenemos que pensar cómo utilizamos el cuerpo con nuestras compañeras en esta construcción colectiva yo atino a pensar cuando digo y lo decíamos en el diálogo político que estoy acá de manera en este lugar de Dila de manera circunstancial y me decían no no es porque yo creo que yo soy una me coloco desde el lugar de que soy una pieza más del puzzle y sí evidentemente siento confianza en saberes y en aprendizajes y en experiencias que he tenido pero en realidad soy una pieza más del puzzle y me coloco desde el lugar de que puedo llegar a ser para lo que queremos construir en conjunto en política un recurso disponible relevante un recurso relevante disponible y que ahora estoy acá pero después si es mejor que esté en otro lugar de esa pieza del puzzle como mujer política puedo llegar a estarlo nuestro cuerpo nos hace tener los pies en la tierra nos hace llegar y nos hace que ese discurso y eso que queremos transmitir que decía Irune de la política de la verdad sea realmente más creíble otra cosa porque además el patriarcado no nos ha dejado usar nuestro cuerpo porque en general ha separado la mente del cuerpo y la razón del corazón y el y nuestro cuerpo es lo que nos da la emoción es lo que nos da el sustento es lo que nos da la carne es lo que hace nos hace creíbles y lo que nos hace en política que nos estemos jugando en cada uno de nuestros pasos y eso también lo tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la comunicación durante la campaña durante las campañas además de la rareza muchas veces muchos discursos hicieron mención y hablaron de mí desde el punto de vista decían la bella candidata claro los demás eran todos hombres desde su lugar no podían hablar entonces un día les dije que si la belleza me acordé de la canción de Luis Eduardo Aute que si la belleza es reivindicar el espejismo de intentar ser uno mismo entonces sí porque en definitiva tenemos que buscar la belleza en la política y de esa manera estamos buscando porque la política tiene que ser reivindicar ser una misma y eso es parte también de lo que tenemos que comunicar lo tenemos que hacer entre todas en conjunto como una pieza más del puzzle para ser políticamente felices gracias bueno muchísimas gracias muy interesante desde luego compartimos personalmente y no no mujeres que la comunicación política es mucho más que lo que hacen los medios de comunicación los jefes de gabinete de todos los ministerios directorios la publicidad en fin y la comunicación verbal y oral como nos decías y el cuerpo que bueno bueno enredense enredense nos decían ayer y tenemos aquí a una experta en redes ella es Zulema Serrudo Arancibia de Bolivia y ella bueno ha trabajado es diplomada en derecho procesal civil y penal de la Universidad del Valle maestría en derecho indígena y desarrollo de la Universidad Gabriel René Moreno ha trabajado en la fiscalía ha sido asesora jurídica en fin tiene toda una trayectoria y es concejala municipal electa de gestión 2015-2020 por el movimiento al socialismo y presidenta de una red que ha sido muy exitosa que es ACOBOL la red de concejalas de la asociación de concejalas de Bolivia que entre otros éxitos el que yo más conozco y tengo más aprecio es el gran logro de haber conseguido llevar a Bolivia a ser pionero en la adopción de una ley importantísima la ley 243 contra el acoso y violencia hacia las mujeres en política gracias muchísimas gracias bueno recibo un saludo cordial de mi país Bolivia Estado Internacional de Bolivia a todas las hermanas que se encuentran aquí gracias a ONU Mujeres y a la UIN creo que todas las mujeres que estamos aquí estamos en esa batalla de lucha con este tema de la paridad un saludo especial a la comisión de Bolivia a todas mis compañeras que han estado de panelistas un saludo cordial para ellas bueno muchas gracias bueno realmente el tiempo es corto pero allá está un logo lastimosamente no hemos podido abrir la presentación pero sin embargo allá está COBOL que es la asociación de concejalas y alcaldesas de Bolivia y pues en la que se ha trabajado precisamente lo que acaba de mencionar la compañera esta asociación ya tiene funcionando 16 años y pues con muchos logros que hasta el momento lo tenemos plasmado está compuesta estructuralmente por nueve representantes del directorio que realmente representan a los nueve departamentos de Bolivia a su vez esa asociación en cada departamento está estructurada igual por un directorio a nivel departamental está estructurado y tenemos también personal que trabaja en cada departamento dependiente de lo que es ACOBOL ACOBOL se encuentra en sus oficinas en la ciudad de La Paz el objeto principal del trabajo de ACOBOL pues tiene líneas estratégicas de trabajo es la primera la representación política la construcción de la equidad en las políticas municipales y el fortalecimiento asociativo respecto a este tema del fortalecimiento asociativo ACOBOL es miembro activa de lo que es la FAN Bolivia la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y en la que actualmente mi persona también es parte de ese directorio como secretaria general de la FAN Bolivia hablando de redes lógicamente no es posible trabajar solo como esta institución sino el tema de la consolidación de las redes tenemos muchas redes de trabajo a nivel nacional de las cuales puedo mencionar una red institucional de participación política tenemos la mesa de género un PABOL organizaciones sociales como las Bartolina Siza viceministerio ministerio ministerio de autonomías que actualmente nos han estado acompañando en lo que significa el trabajo del trabajo ya más legislativo en temas de leyes de las compañeras de las hermanas que están en los municipios con las capacitaciones porque como verán ya se ha aprobado el tema de lo que ya cada municipio tiene que hacer sus propias cartas orgánicas y al momento de hacer sus cartas orgánicas tienen que emitir leyes en cada municipio entonces a su vez las hermanas tienen que estar capacitadas como ha sido un gobierno de transición entonces cada gobierno de transición tiene pues que cada hermana tiene que capacitarse tiene que conocer tenemos en las redes de trabajo a nivel internacional con la unión iberoamericana la UIN tenemos el instituto internacional de investigación y capacitación de naciones unidas para la promoción de la mujer y la federación canadiense de municipalidades bueno las redes a nivel regional también las tenemos y bueno el tema aquí más central el rol de las redes de mujeres municipalistas para la defensa y promoción de los derechos políticos antecedentes bueno los antecedentes los bastos los conocen evidentemente es una lucha de muchos años y pues a ese esfuerzo de la unión de organizaciones sociales de organización de mujeres instituciones ONGs que han trabajado en ese tema de poder consolidar lo que es la ley contra el acoso y violencia política la ley 243 evidentemente aquí cabalmente dentro del marco normativo constitucional que tenemos en Bolivia estamos la ley primacía de leyes está la constitución política que en su artículo claro aprobado está la el 2009 en su artículo 26 garantiza la participación equitativa igualitaria de las mujeres entonces desde ahí a partir de ese marco normativo pues en Bolivia se ha podido pues avanzar en esa temática la ley del régimen electoral que también es un marco normativo importante que nos garantiza pues el tema de la aplicación ya de lo que es la paridad y la alternancia para esas elecciones subnacionales se ha aplicado eso desde el tribunal electoral cada partido político debería presentar su lista con estos dos requisitos claves entonces desde ahí se ha podido avanzar también tenemos también el tema de bueno los avances que hemos tenido y un cuadro bueno quería presentarlo pero sin embargo queremos hacer un un cronograma desde la gestión 2004 que teníamos 343 concejalas que significaba un 19% el año 2010 que tenemos de 786 concejalas que significaba un 43% y pues en la gestión 2015 tenemos mil 7 concejalas que significan un 51% de participación en estos espacios públicos creo que muchas gracias creo que este avance ha significado mucho para las mujeres allá en Bolivia y sin embargo esto no se hubiese podido lograr con el esfuerzo de cada una de las compañeras de las hermanas que ponen el interés en el avance se ha tenido que pues hacer marchas reuniones congresos más congresos pero seguimos la lucha continúa no va a acabar y seguimos con esa propuesta pero somos mujeres luchadoras de batalla como decimos que no nos caemos ante cualquier situación que haya o ante cualquier barrera nada es imposible para las mujeres lograr un espacio donde uno desea estar respecto a este tema también estos avances bueno en tema de concejalías en tema de alcaldesas bueno estamos también en ese avance ahí sí que estamos un poco medio flojos pero sí vamos sí flojas vamos a seguir trabajando tenemos un 8% de 27 23 concejalas en la anterior gestión hemos avanzado de perdón de 23 alcaldesas hemos avanzado a 27 alcaldesas que tenemos en Bolivia bueno respecto pues a estos avances que han significado mucho también y otro también que como ya lo mencionaba es el tema de la ley 243 eso ha significado que la muerte de una compañera ya lo mencionaba en el primer día ha tenido que suceder esta situación de un asesinato de una concejala para que pues se conmuevan las autoridades en ejercicio en función para que se pueda aplicar en ese momento es que se hace incidencia nuevamente de las organizaciones para que se pueda aprobar porque eso estaba dentro del ente legislativo entonces a su vez eso sí se ha podido lograr y también puedo yo rescatar aquí no de esta situación que si no tenemos el apoyo de lo que significa nuestros gobernantes en este caso presidentas o presidentes desde el parlamento no vamos a lograr esa incidencia también esa aprobación de esta ley tenemos que también entrar ahí esas autoridades tienen que sensibilizarse con la acción de lo que significa el trabajo de las mujeres entonces en este tema también yo quiero también desde este espacio nuevamente agradecer a esas autoridades que están en función a nuestro presidente Juan Evo Morales que lo ha promulgado esta ley y no solo esta ley son muchas leyes que se han aprobado en Bolivia a favor de las mujeres y con todas son estas leyes que tenemos la 348 que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia entonces esto también es un avance con modificaciones y ahí se inserta la tipología de lo que es el feminicidio como un asesinato y se hace un procedimiento penal más drástico en las sanciones penales entonces ese tema también se ha tomado en cuenta tenemos también las otras leyes contra el racismo y toda forma de discriminación que hay es importante también ese tema de la discriminación hemos hablado de organizaciones de pueblos indígenas originarios campesinos entonces ese tema se da también por ese canal en la constitución política del estado el artículo 30 gracias compañera el artículo 30 cabalmente también menciona ahí un capítulo expreso de lo que significa los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos entonces respeta eso y Bolivia ha sido uno de los países único de los países que ha ratificado el convenio 169 de la OIT más nadie entonces eso nos da más motivación para trabajar en esta temática lo propio tenemos pues también ahora desafíos importantes cuáles decíamos los desafíos ahora para nosotras el desafío está en que tenemos una ley 243 pero le falta su reglamento ya está eso en un anteproyecto trabajado con todas las organizaciones con todas las redes mujeres entonces ya se ha trabajado con el ministerio de autonomía quienes nos apoyan también en este tema ya se ha aprobado está en la asamblea legislativa ahora nos va a tocar ese rol que esta gestión que me permite de dos años poder hacer que eso se pueda aprobar y eso va a ser otra lucha pero lo tenemos que hacer con eso se consolida para que esto tenga una verdadera trascendencia del procedimiento frente al acoso y la violencia hacia las mujeres en espacios públicos también otro desafío importante que tenemos en esta temática pues es el tema de poder ahora hemos llegado a ese 51% ¿cómo vamos a garantizar de que permanezcamos en ese espacio toda vez de que a veces en estas elecciones se da ese famoso gestión compartida que dos años bueno mi país es dos o cinco años dos años y medio la mujer y dos años y medio el hombre y hay documentos por fuera que evidentemente no son legales pero por el tema político quieren hacerlo cumplir entonces esa permanencia ha trabajado también a COBOL con las redes con las instituciones y se ha presentado al tribunal supremo electoral justamente en el mes de diciembre una resolución administrativa que sale igual del tribunal donde si una concejal le obligan a renunciar que es un acoso también ese tema es una violencia pues tenga que ingresar otra mujer en ese espacio y no se rompa el tema de la paridad y alternancia entonces eso también ya está está aprobado gracias a este tema también al apoyo de los espacios que están de presidenta tenemos una presidenta allá entonces ese es otro tema también que quiero rescatarlo y el fortalecimiento ahora como a COBOL como esta asociación de alcaldesas y concejalas de Bolivia puede seguir encaminando antes evidentemente recibíamos mucho apoyo de organizaciones ONGs que nos han ayudado y mucho para que podamos lograr lo que hasta ahora se ha avanzado pero sin embargo también nos ha ayudado a que el gobierno tenga que ser parte dentro de este apoyo también a este sistema asociativo nacional municipal que tenemos en Bolivia para lo cual con la FAN Bolivia con lo que es ACOBOL con lo que son las ANDES es un sistema asociativo en Bolivia conformado a nivel nacional se ha trabajado en lo que es la ley 540 que es la ley financiar la ley 540 que es el fortalecimiento financiamiento al sistema asociativo municipal es una ley que se ha aprobado y se ha promulgado por nuestro presidente entonces esa ley que garantiza el 4% de cada municipio es un débito directo que va a estas cuentas de este sistema asociativo de ahí se distribuye un porcentaje a la asociación de concejalas de Bolivia a la MB y a la FAN Bolivia para su fortalecimiento porque tenemos que conseguir más proyectos con contraparte ya que vienen del gobierno central entonces eso yo eso también tenemos que buscar porque si no tenemos esta representación decía bueno la compañera hace un momento decía la compañera como consolidamos que hacemos tenemos que seguir buscando estos mecanismos legales porque si no están legales y constituidos en el país como leyes lastimosamente no podemos ejercerlo y ya cuando la ley se aplica ahora también nos queda otro reto de seguir ejerciendo y yo me voy con esto queridas compañeras hermanas permítanme decirle hermanas porque todos somos hermanas desde las organizaciones aquí tengo una compañera Betty que es de Ecuador de las asambleístas de las organizaciones indígenas quien les habla también ha trabajado y ha sido parte de estas organizaciones indígenas y lógicamente el tema político va a primar siempre pero los cambios tienen que haber en el sistema político y los cambios los tenemos que dar las mujeres pero si no nos organizamos si no trabajamos con las organizaciones sociales con los pueblos indígenas con los pueblos originarios campesinos y todas las redes no podemos lograr este tema de trabajo yo agradezco a todas las mujeres valerosas que están años de años en esta lucha inclaudicables por la reivindicación de estos derechos y siguen y continúan y le siguen poniendo el empeño muchísimas gracias a todas las mujeres valerosas rescatar y sigamos adelante muchísimas gracias queridas hermanas bueno muchísimas gracias Zulema y de aquí de esta cumbre vamos a tener toda la energía para seguir apoyando estas redes la red iberoamericana de municipios por la igualdad de género que coordina la UIMS sin duda y la red iberoamericana de mujeres líderes por la democracia paritaria de la que también hemos venido hablando estos días creo que son muy muy importantes para promover todos estos temas nuestra siguiente panelista es Isabel Allende Busi bueno no tiene ninguna necesidad de presentación voy a presentarte de todos modos para todos Isabel Allende es socióloga máster también en sociología también estudió ciencia política máster de ciencia política en México Isabel Allende luego del golpe de estado ella es hija de Allende del expresidente Allende luego del luego del golpe de estado el 15 de septiembre salió al exilio con destino a México donde residió hasta 1988 en dicho país en dicho país se destacó como promotora de la solidaridad internacional investigadora en el instituto latinoamericano de estudios transnacionales entre 1983 y 1986 en su época universitaria ingresó al partido socialista de Chile y se incorporó a la brigada universitaria socialista del pedagógico donde militó durante toda su etapa universitaria en 2001 su partido la nombró primera vicepresidenta de asuntos de la mujer y luego vicepresidenta de la mujer en mayo de 2011 fue electa presidenta del 29 congreso del partido socialista de Chile y actualmente es presidenta del partido socialista en Chile y senadora por la región de Atacama muchísimas gracias ella nos va a hablar de los partidos políticos y este es un tema Isabel que hemos venido comentando estos días y ha sido muy interesante en el diálogo político como había ciertas reivindicaciones por parte de algunas de las ediles concejalas autoridades municipalistas que hay aquí que mencionaban reivindicaban las candidaturas independientes o nuevos partidos hay algunos nuevos partidos nuestra concejal de Barcelona del movimiento de Podemos etcétera que reivindicaban bueno había algo que nos dejaba entrever que quizás las nuevas formaciones políticas son las que realmente están haciendo estos posicionamientos paritarios la pregunta es ¿podemos confiar en los partidos tradicionales para que también se transformen? esta sería gracias bueno muy ahí sí bueno muchísimas gracias por la invitación antes que nada un saludo muy cariñoso nuestra moderadora la conferencista magistral muchas gracias se aline y por supuesto cada uno de ustedes y bienvenidas a todas las que nos están acompañando desde Iberoamérica yo creo que es una tremenda satisfacción ver tanto rostro tanta mujer y tanto compromiso yo lamento no haber asistido a las ponencias anteriores obviamente estaba en el parlamento y en mis tareas pero me imagino que se hablaron muchas cosas por lo que acaba de señalar y los temas que recurrentemente nos inquietan ahora en mi posición tengo la doble condición me dedico soy parlamentaria senadora y además por primera vez en 82 años de historia el Partido Socialista tiene una mujer presidenta y por lo tanto viví 16 años de exilio en México a propósito viendo una bandera mexicana al final por lo tanto para mí es mi segunda patria lo digo con mucho cariño con mucho afecto y así me sentía además y agradezco siempre la posibilidad que nos brindó México en ese exilio bueno y dije soy parlamentaria y llamo ahora presidenta por primera de un partido o sea me estoy dedicando hoy día a las dos instituciones más desacreditadas más emplazadas y con las que la ciudadanía tiene menos confianza y estamos puestas en la mira para que seamos claros y eso tiene que ver también con las convicciones y la vocación y lo quiero decir con mucha fuerza porque la verdad es que en algún momento más allá de ciertas circunstancias de la vida que son obvias que uno hace lo que siente y le nace de adentro pero también hay en cierto momento en la cual uno dice por ejemplo yo fui la primera mujer presidenta del senado en 203 años y claro eso eso fue un desafío y yo siento el orgullo de decir yo sabía que había muchos ojos puestos y yo siento el orgullo de decir salí bien evaluada por todos los comités es decir no solo por los que eran de nuestra coalición de gobierno sino de la oposición el instante que uno dice bueno quizás volver a hacer seguir siendo por supuesto como era senadora y más tranquila pero acepté ese nuevo desafío y yo sé que dirigir un partido es ser de las cosas más complejas y mucha gente me aconsejó porque salí muy bien evaluada y por primera vez incluso me pusieron una encuesta nacional que tiene mucha credibilidad porque efectivamente una encuesta bastante seria nunca me habían puesto y salí oh sorpresa resultó que era la segunda figura mejor evaluada de la nueva mayoría que es nuestra coalición de gobierno y muchos se quedaron muy estupefactos y dicen bah ¿qué habrá pasado? bueno gente me aconsejaba y me decía no te dediques a dirigir un partido porque todo ese prestigio ganado se va a ir al suelo yo quiero decirle y es bien doloroso si ustedes revisan y hablo de hombres y mujeres más bien de hombres porque yo soy la única presidenta mujer de todos los partidos hoy día con representación parlamentaria ojo de oposición y de gobierno pues si ustedes miran la lista de las evaluaciones que se hacen todos los dirigentes políticos presidentes de partidos están en la escala los peor evaluados o prácticamente todos entonces llevo 10 meses hasta ahora comilla una cierta excepción porque se mantiene todavía un porcentaje importante adhesión muy importante evidentemente y poco rechazo no sé si va a durar porque yo creo que uno tiene que aprender en los desafíos que entre otras cosas de pronto tienes una adhesión importante pero también de pronto esa adhesión porque hoy día es muy fácil hoy día descalificar los políticos y la política está dado es gratis o sea nada rinde más que poder demostrar o decir de que todos lo hacemos mal todos lo improvisamos o todos somos corruptos o todos fuimos adoptados o hay cohechos o sea es muy complejo sin embargo yo decía ¿por qué estoy transmitiendo esto? porque quiero decirle mi experiencia tomé el desafío y estoy contenta de haberlo tomado y creo que uno tiene que ir abriendo espacios y creo que uno tiene que en ese sentido atreverse y yo sé que hay momentos que se pasa mal de mucha tensión y yo permanentemente me siento todos los lunes entre paréntesis en nuestro comité político nos reunimos con el equipo de gobierno y los siete partidos que somos parte de la coalición seis entonces varones y permanentemente yo cuento que mi lenguaje es oye pero tratemos de encontrar una salida no respondamos por los medios hagamos las críticas donde debe hacerse no caigamos en la provocación es una especie de lenguaje permanente pero no necesariamente acompañado por todos entonces es una buena pregunta pero quiero decirles algo yo sí creo que es importante que se vaya renovando la política hoy día hemos hecho una legislación no menor que va a permitir ingresos de nuevos partidos con apera un 0,25% o 500 en los casos de los cuales digamos no menos de 500 digamos adherentes en el caso de regiones con menor población o sea hemos bajado tremendamente la barrera antes era 5% se bajó 0,25 había muchas voces y yo era una de ellas incluso que no me gustaba mucho porque yo estoy porque hayan nuevos movimientos y partidos pero creo que no siempre ha sido exitosa en la democracia cuando tiene una proliferación tremenda de partidos ya tenemos en este momento fuera de los que estamos en el parlamento 15 que ya están en proceso de formación y otros 15 que vienen en camino entonces de repente uno mira la experiencia y la pregunta es son partidos nacionales son partidos con so o son de repente se conforman porque bueno hay una opción porque hoy día la barrera es mínima bueno entonces la conclusión fue ok bajemos la barrera entrada pero entonces mantengamos barrera para que permanezcan y creo que eso batalla es legítima y yo la voy a defender y por lo tanto hemos dicho más allá de un cierto periodo de transición la elección del 2000 21 tienen que tener un 5% a lo menos de votación ciudadana o 4 parlamentarios elegidos en dos regiones diferentes porque si tú bajas mucho las barreras de entrada que permite efectivamente que salga que bien pero también tienes que demostrar que tienes la adhesión ciudadana como partido ¿por qué digo todo esto? porque esta es la discusión que estamos teniendo hoy día porque como dije estamos siendo emplazados hoy día entonces estamos en el fortalecimiento de la democracia y el cambio de la ley de partidos políticos me toca hablar entonces como presidente un partido y líder un partido político quiero decirle que hoy día estamos haciendo sanciones es decir una legislación bien severa porque los partidos nos vamos a transformar en organizaciones de derecho público con financiamiento público lo que nos había dado nunca en toda la historia pero a cambio pero a cambio pero a cambio de aquello exigencia en prioridad en transparencia declaraciones de interés y de patrimonio transparencia en las páginas web una cantidad de informaciones que se nos exige necesarias y que estoy completamente de acuerdo en la regulación entonces estamos sufriendo cambios entonces yo sí creo y defiendo porque tengo el orgullo de decir es un partido que tiene 82 años de historia que le ha dado presidentes a este país que se las jugó en la época de la democracia me siento orgullosa de esa historia hemos tenido errores evidentes pero creo que los partidos entonces estamos en este desafío y yo tengo la convicción que ahora nos están llamando partidos tradicionales en relación a aquellos que emergen y yo digo excelente que emerjan partidos pero también excelente que tienen que mostrar su permanencia y que es más democrático que la adhesión ciudadana entonces para allá vamos y quiero decirles que dimos una pelea que de verdad sí estoy contenta y aquí quiero agradecer particularmente a las mujeres que nos siguieron que escribieron en las redes incluso algunas de ellas estuvieron presentes en la discusión porque dentro del fortalecimiento de la democracia y dentro que ya hablaré un poco también de aquello que tiene que ver toda la regulación con el dinero y la política con sanciones severísimas cuando hay grave infracción al financiamiento irregular de campaña se pierde el escaño que no es menor y no solo se pierde el escaño no se puede presentar en dos elecciones sucesivas y no puede tener un cargo público en tres años siguientes o sea de verdad es grave ¿por qué lo hacemos? porque necesitamos que no va a ser de la noche a la mañana recuperar esa confianza ciudadana decirnos lo tomamos en serio porque tenemos que hacer una autocrítica yo lo he señalado nosotros permitimos que nuestros costos de campaña fueran cada vez más elevados y mayores evidente y era legal y es legal hasta el día que ya la acabamos de cambiar se permitía el financiamiento privado otra cosa es si se entrega boletes regulares pero estaba permitido pero nosotros somos responsables porque encarecimos y ojo con campañas que a veces son extremadamente caras y muy súper porque hoy día en Chile hemos llegado a una suerte de clientelismo y hemos llegado a una frivolidad en la cual parece que gana quien tiene más palomas más retratos todos son muy sorrientes todos fotoshopeados todos con los dientes blanquísimos todos bellísimos la verdad es que no dice a veces incluso ni siquiera el logo del partido por eso que hoy día el cambio es muy sustantivo y este es el desafío o sea queremos una relación transparente entre dinero y política y queremos campañas que de edad vayan a ideas a propuestas a programas y queremos efectivamente otro cambio muy importante hemos cambiado el sistema electoral gran logro el gobierno de la presidenta Bachelet gran logro porque el sistema electoral era un cuello fuerza pero en este cambio del sistema electoral y ahí sí hay que decirlo se lo dema a la presidenta Bachelet que es lo que además puso puso que ninguna lista podía inscribirse sería aceptada para su inscripción para la competencia si no lleva al menos 40% de candidatos estoy hablando de la elección parlamentaria esto va a aplicarse por primera vez en 2017 o sea hemos cambiado el sistema electoral que hoy día va a tener más posibilidades de competencia más ingresos a tercera fuerza n más uno llamamos o sea el número exacto de cargo más uno o sea más competencia más competidores ingresos a tercera fuerza pero que es lo interesante además 40% lo menos tenemos que decir estamos llegando en principio a esa democracia paritaria pero hemos agregado el día de ayer se ha aprobado otro tema y aquí es donde yo sí agradezco la presencia de las mujeres su cumplicidad y su apoyo hoy día las mujeres perdón hoy día en los órganos colectivos de los partidos tendrá que haber 40 a lo menos 40% de representación en todos los órganos colectivos se entiende las mesas que son los órganos máximos de los partidos del presidente y su mesa llegamos a los órganos intermedios esto es un tremendo cambio y por qué es importante porque muchas veces en estos órganos colectivos donde se toman las decisiones para las futuras candidaturas es muchas veces donde se resuelve la opción de las futuras candidaturas y no es menor entonces porque de verdad es cuando empezamos a acceder al poder para que no sea solamente que ocupa una vicepresidencia de mujer sino que de verdad donde están los órganos donde de verdad se toman las decisiones y donde eventualmente se puede apoyar entonces yo quería transmitir esta experiencia que estamos teniendo estos dobles desafíos porque tengo confianza que partidos nuevos emergentes pero partidos que tienen una larga historia y que nos dirán tradicionales pero nos sentimos orgullosos de nuestra historia de nuestro aporte estamos enfrentados a estos desafíos y estoy convencida que vamos a poder salir adelante y hacer una mejor política pero también también hay que decirlo en mi partido y yo creo que eso ha sido un error en general en Chile desde que retomamos la democracia no supimos darle la importancia que tenían los gobiernos locales por el sistema electoral y por la forma en que nosotros de alguna manera valoramos la política la mayor importancia siempre se dio además de obviamente la presidencia el parlamento que obviamente es importante porque ahí se hacen las leyes y donde como ustedes deben saber nosotros tenemos escasamente un 16% escasamente o sea estamos ahí nomás como estamos ahí nomás hace bastantes años que estamos atrapados en un 48% de empleo laboral de las mujeres ojo que estamos bastante bajo del promedio de los SD bastante bajo incluso el promedio de América Latina y no hemos estancado apenas un 48% y eso también nos está diciendo muchas cosas y que tiene que ver tiene que ver con que las mujeres tienen más dificultades para encontrar trabajo porque hay poca corresponsabilidad en los ámbitos porque etcétera etcétera o falta de oferta que ahora creo que la vamos a lograr de las cunas jardines infantiles por muchas razones entonces es importante y vamos entonces a tener que terminar que por favor los partidos yo estaba diciendo algo quizás no le dimos la importancia que tenía el gobierno local y esta lección ahora la estamos aprendiendo y ahora no nos podemos dar cuenta que de verdad tú puedes construir de verdad puedes construir cambios reales a partir de ese gobierno local mientras seas gobierno local y no solamente una administración y donde tu política de inversiones tengan el sello de género y es privilegiado ese espacio porque nosotros hacemos legislaciones sí, que ayudan por supuesto contra la violencia intrafamiliar en fin después de no sé cuántos años el último país de toda Europa occidental sacó la ley de divorcio hoy día estamos muchas de nosotros tenemos la convicción que hay que también legislar la interrupción del embarazo por tres causales extremos y esa batalla la queremos ganar no es fácil pero yo creo que es a partir del municipio donde puede generarse el verdadero laboratorio de innovación donde las mujeres sientan que de verdad hay políticas de reales reales hacia ellas que les permitan tener una mejor calidad de vida porque mira cifras de agnóstico tenemos hartos pero la realidad desde que comenzamos ahora por supuesto hemos avanzado de Beijing ahora claro que hemos avanzado pero saben que seguimos ganando menos estamos subrepresentadas no tenemos jubilaciones y si alguien ha trabajado evidentemente que va a tener lagunas previsionales porque la mujer es la primera que abandona el trabajo cuando hay un discapacitado porque no tenemos suficiente apoyo estatal para poder atender a esas personas no autovalentes o adultos mayores o enfermedades catastróficas y quien es la primera entonces que debe andorar la mujer entonces son tremendas desigualdades seguimos ganando menos estamos subrepresentadas no tenemos garantizados trabajos dignos es decir las tareas y los desafíos son enormes entonces simplemente decirles yo los convoco a que todavía levantemos más la voz yo he sentido en el último tiempo y se lo digo con cariño a mis amigas que yo sé que mantienen la bandera de las mujeres en el último tiempo hemos aparecido como más diluida porque ha salido con más fuerza otros temas que tienen que ver con matrimonio igualitario o acuerda bien común en fin otros derechos y pareciera entonces que nuestras reivindicaciones a las mujeres han ido bajando de perfil de tono yo les pido que no entreguemos esa bandera para nosotros que estamos en los partidos o en el parlamento es sumamente importante sentirnos acompañadas y quisiéramos ver redes más intensas y quisiéramos ver más apoyo directo y quisiéramos ver también ya que tenemos las tecnologías donde ojo con las mujeres que la brecha digital se está volviendo cada vez mayor y cuidado generacionalmente y cuidado con diferencias entre las mujeres que tienen acceso y que no tienen acceso a la internet y a otras tecnologías quisiéramos ver que realmente se puede decir que partido no tiene parlamentarias mujeres ¿qué partido no lleva candidatas? no es posible empezando por mi partido hoy día solo tiene una alcaldesa una alcaldesa yo creo que eso no es sano entonces las convoco a que sigamos trabajando juntos tenemos muchísimo desafío por delante pero solo es posible si existe una real y verdadera complicidad además de la convicción y el compromiso por duro que sea por difícil que parezca por interminable que sea la jornada por los malos ratos que uno se lleva pero saben que vale la pena muchas gracias muchas gracias Isabel por tus palabras inspiradoras y si me gustaría que también recordemos la figura del expresidente Salvador Allende que tanto nos inspiró a todos nosotros para luchar por la democracia gracias 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 bueno muchas gracias ahora nos va a hablar justamente siguiendo con las palabras que nos decía Isabel Allende sobre el rol de las mujeres en la construcción de la agenda para la igualdad de género Betty Marisela Jerez ella es una mujer indígena de 28 años de edad pertenece al pueblo indígena Salasaca de la nacional Kishwa inició su participación política en la comunidad principalmente en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y del desarrollo del sector rural fue teniente política de Salasaca comisaria nacional de policía de Pelileo y en la actualidad se desempeña como asambleísta por la provincia de Tunguragua en la asamblea nacional del Ecuador pertenece a la comisión especializada permanente de derechos colectivos comunitarios y la interculturalidad y ha participado en muchos eventos justamente para promover el rol el papel de las mujeres indígenas gracias gracias Toma, es mejor, toma, ¿sí? Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, decirles amigas y amigos, porque al decir compañeras es a veces un poco decir que solo están cerca y nada más. Además, decirles amigas y amigos es trabajar conjuntamente con unidad, con el mismo fin y mencionar que desde los pueblos y nacionalidades a nivel del Ecuador y creo que a nivel de todos los países donde habitamos los indígenas, hay temas muy importantes, las agendas, la construcción de agendas de igualdad que todavía creo que no se han cumplido. En nuestro país hay muchas leyes, en la legislatura, en la Asamblea Nacional, donde yo estoy a cargo de, en la Comisión de Derechos Colectivos, hemos visto con compañeras mujeres indígenas que todavía somos casi el 1%, casi nada, estamos ocho mujeres indígenas, en la cual conversamos, decimos para las mujeres, para los pueblos y nacionalidades, tenemos que ver una ley que garantice nuestra permanencia en nuestro país, la garantía de que nuestros hijos tengan su vestimenta, tengan su costumbre, tengan su idioma que es el quichua, que eso es un tema muy a veces triste también, que cada día se va perdiendo y nosotros no queremos. En esa lucha estamos, en esa lucha estamos los pueblos y nacionalidades y sobre todo las mujeres que somos las responsables de la crianza de los hijos, que al hacer o enseñar nuestro idioma es importante, pero también por la discriminación hemos ido perdiéndola, porque cuando nos ven con nuestra vestimenta propia, nos ven como, digamos, como bichos raros. Y yo lo he sentido en la universidad, donde he estudiado, nos decían, usted, ¿qué viene a hacer aquí? Así, con la mano, usted, ¿qué viene a hacer aquí? Y yo decía, a estudiar, a sobresalir. Y veía siempre con una cara que de disgusto decía que una indígena esté aquí, como que era para nosotros o pensaban que era delito. Bueno, en ese aspecto hemos sobresalido. Estamos aquí con ustedes, conversando y quisiera de aquí llevar ideas, estrategias a nivel del sector rural indígena, que todavía tenemos muchas cosas. ¿Qué hacer para poder encaminar esta agenda de la igualdad? La igualdad que queremos, que los indígenas siempre estemos a la igualdad de todos nosotras y los hombres, igual la mujer con el hombre siempre al lado. Ni el hombre adelante o la mujer atrás siempre iguales y los indígenas también estar iguales en la misma fila. Eso es lo que esperamos como autoridades y como mujer, como indígena y sobre todo joven. Desde los 24 años entré a ser autoridad de mi pueblo, de mi parroquia. Ahí conocí las realidades de la mujer, la violencia de la mujer o a veces como mujer dejamos que eso pase. Decimos cuando hay problemas intrafamiliares ponemos la denuncia y al día siguiente estamos igual pidiendo que le suelten al esposo porque él es el sustento de la casa y quién va a traer el pan a la casa. Y si es triste como mujer decir, entonces pon el desistimiento, decía no, déjale aunque sea 15 días, 3 días para que aprenda por lo menos. Ella decía no, tiene que salir, tiene que sacarle. Y también es algo duro que como mujer te sientes impotente en el momento de verla, sangrando a veces con los hematomas en los ojos y rasguñada, cortada. Y así que te pidan que les des la libertad a esa persona, a ese hombre que la maltrata. Y es duro en el sector rural, esos temas que todavía esos paradigmas de que ser feminista o tener los derechos como mujer no debes escuchar. No debes escuchar a esas mujeres que hablan del feminismo, porque a nosotros también nos han dicho, tú no le debes escuchar. Nosotros tenemos nuestra propia organización, nuestras propias, digamos, leyes en ese sentido, nuestras leyes constitucionarias, leyes que garantizan la organización. Decir que no escuches a tal persona es como si nosotros ya no salimos de ese círculo, ya no somos parte de eso. Y yo lo he sentido y lo he vivido por el asunto de ser asambleísta. Yo fui tenienta política de mi parroquia, decidí ser candidata. Y ahí es donde los hombres o los dirigentes sienten que salí de ese círculo y como que ya no eres parte de nosotros. Eso también a las mujeres indígenas es una limitación, es un riesgo. Igual ese riesgo lo hemos tomado. He tomado ese desafío, como decía la compañera, el desafío de que las mujeres indígenas tenemos la misma capacidad que los hombres, igual que los dirigentes que a veces han venido de muchos años siendo dirigentes y nos hacen sentir de que todo lo que ellos dicen es la verdad. Y no es así, al momento de entrar a un espacio académico se va conociendo las realidades, las realidades mestizas, afroecuatorianas, montuvias, igual de nosotros mismos de las organizaciones indígenas. Pero si hay todavía muchas cosas por hacer, estructurales, a veces de fondo, de forma, pero la de forma ya está, las leyes, en la constitución, una constitución hermosa de nuestro país que habla de nuestra Pachamama, de la naturaleza, de la mujer, de la equidad de género, de las acciones afirmativas. Pero para que eso se cumpla, ¿quiénes deben estar ahí? Nosotras las mujeres y las indígenas también pidiendo esos espacios. Si no pedimos los espacios o no estamos, no tomamos ese desafío o la fortaleza de salir de ese círculo a veces vicioso, de que nos dicen que todo es normal, los golpes, al ser mujer tienes que recibir, no es eso, sino que tenemos que ver nuestros derechos, el respeto del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Eso es lo que queremos que cambie y decirles que para mí es una gran alegría de estar aquí con mujeres que han tenido igual ese sufrimiento para poder estar aquí presentes, para ser autoridades. Más que todo al ser mujer hemos vivido discriminación y nosotros como indígenas, doble discriminación. Al ser indígena, a veces por hablar nuestro idioma y al ser mujer, a veces nos sienten que somos incapaces. Si no es así, todas somos, todas las mujeres a nivel general, a nivel del mundo somos iguales. Claro que de diferentes condiciones, a veces económicas, igual el aspecto económico también a algunas mujeres ha limitado eso de pedir nuestros derechos, el respeto hacia nuestra sexualidad física, psicológica también, igual la económica que también abarca mucho en este tema de género, que como les mencionaba la experiencia que tuve con las mujeres en mi parroquia, en mi cantón donde yo vivo, de que el hombre, lo que diga el hombre vale y lo que uno piensa no sirve. Y eso debemos, estamos logrando dejar ese paradigma de que las mujeres indígenas solo servimos para el campo, la casa o para la crianza de los hijos. Todos desde estos nueve años que hemos tenido la gratuidad de la educación en la revolución ciudadana, yo agradezco a eso, por eso terminé mis estudios. Yo a veces me pongo a pensar de si no hubiera la gratuidad, no hubiera terminado mi carrera de derecho. Sí, señor. Hoy soy abogada y asambleísta sobre todo, un cargo muy importante en el cual la ley es la que hace las políticas públicas y llega a los sectores y de mi parte como asambleísta, como indígena, pienso que quisiera que lleguen a lo más recóndito del lugar donde vivimos, habitamos, en los páramos, en los páramos todavía es diferente, a veces no hay ni luz, no hay accesibilidad a veces ni de agua. Y eso es lo que aspiramos, que algún día veremos de que todo llegue, todas las políticas públicas que hacemos y aquí en este momento como municipios, yo no soy parte de un municipio y ojalá algún día esos sueños que tenemos se cumplan de ser alcaldesas, concejalas. Pero ya estoy en el aspecto legislativo que todavía hay muchas cosas por hacer, queremos hacer para todas las mujeres y a nivel del país. También mencionar que hay una mujer que siempre menciono, a mis 17 años estuve en la Escuela de Formación de Líderes Dolores Cacuango, no sé si han escuchado, creo que es reconocida, una mujer indígena que luchó por la educación bilingüe en los huasipungos para que las tierras sean repartidas a los indígenas y ella habla de que somos como la semilla de quinoa, si estamos solos el viento nos llevará, pero si estamos unidos como en un costal, bamboleará, pero no nos hará caer y eso es lo que somos las mujeres. ¡Qué bonito! ¡Uy! Me cogió un sentimiento, me disculpen. Bueno, decirles que siempre estemos unidos, hombres y mujeres, en esta lucha que todavía no ha acabado y tenemos que seguir luchando por las mujeres que en el futuro estarán aquí presentes por nosotros también, que ojalá donde estemos veamos la igualdad de todas y de todos. ¡Gracias! 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 Quiero decirte, Betty, bueno, muchísimas gracias, nos has emocionado todos, poco hay que decir, la democracia paritaria que estamos construyendo, quiero reconocer aquí que esa norma marco no solo reconoce las relaciones y que se basa en la igualdad, en esas nuevas relaciones basadas en la igualdad entre hombres y mujeres, sino que también habla de relaciones de igualdad entre todas las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad rurales, etcétera, así que ahí vamos a estar, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, es un panel de lujo, uff, desde luego vamos a quedarnos con muchísimas ideas, reflexiones, yo quiero que me den un tiempo los que mandan aquí para poder recoger algunas reflexiones de todas y todos ustedes que acompañen, ¿no?, a esta cantidad de ideas que nos han inspirado. En primer lugar, voy a dar la palabra a la presidenta de este panel, a la señora Carolina Lavina Aliaga, concejala de la Municipalidad de Santiago de Chile, para que haga una primera reflexión. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Muchas gracias a todos, a todas, por estar aquí presentes hoy día. La verdad es que uno aprende mucho en estos paneles, en estas conferencias. Y el tema de las mujeres, obviamente que es un tema que nos importa a todas, al mundo debiera importarle, ¿no es cierto? Yo quiero contarles como parte y como país anfitriónico, como la capital de Chile, Santiago, este es un país que tiene aproximadamente 18 millones de habitantes. Es uno de los países que ha crecido más rápido en América Latina. Es un ícono en crecimiento, en oportunidades para nuestros vecinos, vecinas, para nuestros ciudadanos. Es un país que el año 92 estaba el 61% de la población en la línea baja de la pobreza. Y hoy en día, el año 2014, en un 7,8%. O sea, es un país que se ha disparado en términos económicos. Es un país al cual le ha ido muy bien. Somos el primer país de América Latina que pertenecemos a la OXE, dentro de los países desarrollados. O sea, este es un país maravilloso en términos de crecimiento. Sin embargo, yo escuchaba aquí a nuestras panelistas con unos problemas tremendos, tremendos, de violencia intrafamiliar, de falta de oportunidades. Y a pesar de que nosotros, como país, tenemos toda esta grandeza en términos de crecimiento, yo debo decirles que lamentablemente aquí fallece una mujer al mes, a lo menos, por violencia intrafamiliar. Las contamos. En Chile se cuentan las mujeres que fallecen por violencia intrafamiliar. Fallecen por violencia intrafamiliar y la violencia intrafamiliar es la violencia que ejerce un hombre contra una mujer y termina en la muerte. No es la violencia intrafamiliar no un golpecito, no. Termina en la muerte. Aquí una mujer se demora siete años desde que comenzó la violencia intrafamiliar hasta que denuncia. Siete años en denunciar, pese a este crecimiento, a todas estas oportunidades, a lo bien que nos ha ido. Por otro lado, tenemos que en Chile la gran mayoría de las mujeres, más del 60% de nuestras mujeres, son jefas de hogar, solas, a cargo de adultos mayores o a cargo de sus propios hijos. Por otro lado, también tenemos que la gran mayoría de nuestras mujeres, sobre todo las más jóvenes, ya prácticamente no tienen hijos. Tenemos mascotas. Sin embargo, se da el tema de la violencia intrafamiliar. Es un tema tremendo en Chile. Y por otro lado, tenemos que ahora son las elecciones municipales durante el curso de este año y el próximo las elecciones parlamentarias y presidenciales, como hablaba nuestra senadora. Y sin embargo, uno pide que vayan mujeres de candidatas y no tenemos mujeres. No hay mujeres que quieran ir de candidatas. Uno las busca y la verdad es que en Chile es muy difícil. Y este es un gran tema. Y yo lo quiero poner aquí en la mesa a nuestra panelista y esa es la primera pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que empoderemos a las mujeres, a nuestras mujeres? Porque yo sé que todas las que estamos acá presentes, y muchas de ustedes seguramente, les ha costado mucho llegar a donde están. ¿Cómo hacemos para que el resto de las mujeres logre llegar a alguna posición más permanente en el tiempo que nos permita tener más autoridades mujeres? Gracias. Gracias. Bueno, voy a... Vamos a recoger algunas otras reflexiones, preguntas, no sé de cuánto tiempo disponemos. Les voy a... ¡Uf! Esto es genial. Yo me pasaría aquí el día. Aquí vamos a empezar ya. ¿Alguien puede pasar en mí? Ah, perfecto. Mira, aquí. Cortitas para dar espacio. Me dicen tres, yo quiero tres o cuatro o cinco, pero cortitas, por favor, muy cortitas. Desde ahora. Desde ahora. Bueno. Buenos días. Muy importante este, como dice, muchas ideas, pero quiero destacar dos solo. Yo soy Ana Rocha, secretaria de Políticas para las Mujeres del municipio de Rio de Janeiro. Muy orgullo estar aquí, saludar a todas. Bien, una cuestión que ha hablado la compañera, primera cuestión, sobre la continuidad de las políticas públicas. Y yo pergunto, porque debatemos en Brasil que esta continuidad para se tornar una política de Estado y no de gobierno que cambia con los representantes, la creación de un sistema nacional de políticas públicas y un fondo nacional de políticas públicas que daría independencia y continuidad a las políticas públicas. Pergunto, ¿hay alguna avaliación sobre esto? ¿Hay algún país de Latinoamérica que aplica el sistema? Porque esto me parece que es la respuesta para se dar la continuidad a las políticas públicas. Entonces, preguntaría, ¿qué experiencia hay positiva en este sentido? La otra cuestión es sobre la participación política. Yo soy de Brasil y habíamos este cuestionamiento. ¿Por qué el Brasil queda en las últimas estadísticas en la representación política? Y hicimos un seminario sobre la participación política de las mujeres en la ciudad de Rio de Janeiro para investigar el porqué. Y llegamos a tres conclusiones, vamos decir así. La primera es permanente, que es la cuestión machista, la cultura machista, la formación de las mujeres y sus dificultades de enfrentar la participación política. Esto es permanente. Precisamos de un proceso largo. La segunda es la legislación electoral brasileña que no favorece a las mujeres. Es una legislación electoral brasileña que no tiene financiamiento público. Perdona, tengo que cortar porque tienen... Es corto, sí, la legislación. La segunda es la cuestión de los partidos que no cumplen las leyes. Por ejemplo, 5% de aplicación de los fondos partidarios para la capacitación de las mujeres. Entonces, necesitamos enfrentar y avanzar para la paridad. Era esto, un abrazo, suceso, el seminario. Ahí, ahí, esta chica de blanco. Discúlpame, tengo que dar la palabra. Discúlpame, tengo que dar la palabra. Bueno, voy para adelante para verlas a todas. Mi nombre es Lucía Rodríguez Aguinda, vengo de la región amazónica del Ecuador. Vengo por la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, Anjupre. Y pues acá nuestra Honorable Betty Jerez, haciendo presencia también de Ecuador. Distinguido público presente. Para mí ha sido satisfactorio estar en este evento tan importante y saber que efectivamente ese grano de quinoa está aquí, en esta Tercera Cumbre Iberoamericana de Mujeres. Quisiera decirles que efectivamente yo soy, en este momento, por primera vez a mis 42 años, nunca he estado afiliada a partido político alguno. Mi carpeta fue escogida para ser parte de un equipo político, aun cuando no estaba siendo parte de él. Soy jefa política del Cantontena, capital provincial, y el gobernador es un hombre. El espacio que se me ha dado es para que efectivamente dé ese posicionamiento de la mujer y sobre todo yo soy mujer de campo. Por lo tanto, cuán indispensable es para mí, como dice Betty, la capacitación y la formación. Porque cuando se escoge a una mujer al azar y efectivamente puede ser que llegue a los estamentos políticos, allí ya no sepa qué hacer. Por eso es importante la formación a través de los partidos políticos, si se quiere. Es importante la formación y capacitación, de pronto la autoeducación. Recién acabo también de terminar mi carrera de tercer nivel. No lo pude hacer a los años que debí, porque no tenía posibilidades económicas. Gracias a la educación gratuita, como en el caso de Betty. Decirle acá a nuestra legisladora una pregunta. Bueno, voy a coger a esa chica de blanco, por favor. Bueno, agradecer efectivamente y que viva a las mujeres. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo vengo de México, del Estado de México, y quisiera preguntar si la CEDAW tiene alguna línea de trabajo respecto a que por ley se le asigna a las instancias municipales de la mujer algún presupuesto. Algunas son descentralizadas, otras pertenecen a una dirección de desarrollo social, otras pertenecen a organismos desconcentrados, pero no tienen una autonomía como tal. Entonces, eso es la experiencia que tengo, ha dificultado que las instancias de la mujer destaquen, hagan y emprendan. Y porque siempre dependen de si le quieren dar o no presupuesto. La pregunta es esa y muchas gracias. A la chica de blanco que está ahí detrás, por favor, que lleva mucho rato. Y yo creo que voy a tomar una más porque... Bueno, buenas tardes. Yo soy Alejandra Soto, presidenta de la organización Amanda Joffrede, mujeres trans femeninas en Chile. Nosotras vamos por una ley de identidad de género. Y mi pregunta es para la presidenta del Senado, que es la señora Allende. Nosotros queremos que nosotros lo apoye con la ley que estamos pidiendo en el Congreso y que sea administrativa, que no sea judicial, porque nosotros para cambiarlo el nombre no tenemos que ir a un juez para que lo determine, acaso podemos cambiar el nombre o no. Nosotros tenemos que cambiar el nombre del registro civil como cualquier persona. La presidenta, ella lo estaba dando el favor para que salga la ley, pero la ley se está peleando en el Senado. Y para mí, como Red Trans Chile, que somos 10 organizaciones a nivel nacional, trans femenina, queremos ser que sea la ley administrativa y se nos escuche porque no existimos en este país, porque existimos con nombre de hombre y no somos hombres, ni siquiera en el registro civil, ni siquiera en la ficha de protección social, ni en el CENSE, se sabe cuántas personas hay en este país y cuántas han matado, porque si morimos muere un hombre. Y eso es lo que debe ser, y que nos apoye con nuestra ley de identidad de género. Perdona, Morena, Morena Herrera, Morena Herrera, Morena Herrera, ahí. Sí, gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias. Soy Morena Herrera, El Salvador. A mí me parece muy interesante el panel. Quería plantear que en estas continuidades y discontinuidades de la participación política que nos plantea el INE, es muy importante para las mujeres que han llegado a cargos públicos y en esta apuesta por la democracia paritaria, que no nos olvidemos de la necesidad de mirar a los movimientos sociales, a los movimientos feministas como sujetos de este proceso. No solo como semillas de quinoa solas, porque a veces se apela al apoyo de las mujeres como individuas. Creo que es importante reconocer a los movimientos como sujetos políticos colectivos. Es fundamental, porque cuando el ascenso de las mujeres en las instancias políticas falla, el recurso del movimiento es fundamental. Yo creo que además del esfuerzo de tratar de que las políticas públicas dejen de ser solo de gobierno y sean políticas de Estado, la continuidad en esta lucha también hay que mirarla en los sujetos políticos sociales, en los movimientos feministas en concreto. Me parece fundamental en esta apuesta y creo que para las mujeres en el ámbito municipal es fundamental. Y solo termino diciendo que no esperemos que sea una relación fácil, que no esperemos que sea una relación poco tensa. Es una relación que siempre va a ser de conflicto, porque para quienes estamos en la llanura es imprescindible luchar por ampliar los techos que da la política formal. Entonces, muchas veces las que están en la política formal, en las instancias formales, se sienten abandonadas por las que están en la llanura. Y creo que es necesario comprender que esa relación va a ser siempre tensa, pero que necesariamente tiene que ser tensa. Si deja de ser tensa, pierde sentido. Sí, muy importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas. Tenemos todavía que continuar esta cumbre y quiero dar la palabra a las panelistas. Si tienen, no sé, 30 segundos. Perfecto. ¿Cuál? El que funciona. Sí, no sé cuál funciona. Perdón. Entre micros. Sí, le puedo. Este está funcionando. Discúlpame. 30 segundos solo para responder la pregunta. Estoy completamente de acuerdo, tienen todo mi apoyo. Yo los recibí en el partido, las recibí y los recibí en el Partido Socialista, porque dije que estábamos de acuerdo que sea una medida administrativa y no que tenga que ir donde un juez y sufrir las humillaciones. Cuenta con mi respaldo. Agradecer, yo tengo un compromiso, de verdad, le lamento muchísimo, tengo que retirarme, pero tengo un compromiso, una reunión de la cual no puedo sino estar presente. Agradecerle muchísimo esta oportunidad, de verdad, gracias. Seguiremos en la lucha, hay mucho que hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna más? Lina. Muchas gracias. Miren, yo en cuanto a cómo empoderar a las mujeres, yo creo que la formación en liderazgo más importante es ayudar a aprender a vencer adversidades. Las mujeres tenemos que vencer adversidades concretamente y los liderazgos son eso, tratar de vencer adversidades colectivas y hacerlo uno. Entonces, si eso logramos y logramos cierta mentoría con las niñas y por supuesto un trabajo importantísimo en el sistema de educación pública que no tenemos todavía, que no forma liderazgos, sino que aplasta muchas veces. Esa es una cosa. Esa es la segunda, protocolo facultativo, CEDAW. No tenemos en CEDAW ningún mecanismo para eso, pero CEDAW escucha mucho, tanto a los gobiernos como a la sociedad civil. Incluyan en la próxima vez, yo la última vez fui relatora de Chile. Incluyan, por favor, este tema de las municipalidades que cuando se... No hay, en México hay un fondo... Yo sé, yo sé, no, 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 pero querían en Chile nada más para hacer... Ah, ya, ah, bueno. Entonces, ok, ok, entonces no me ocupo, voy a explicar, explicaba nomás el mecanismo. Y lo último que iba a tomar, Brasil, miren, creo que tiene que ser una causa latinoamericana, es una vergüenza que hoy en día estén en esa situación, llegaron a proponer, asegurar el 10% y subir hasta el 16%, a esa vergüenza llegaron un país líder como Bolivia. No puede ser y creo que tiene que ser una causa nuestra, no podemos quedarnos sin esto. Y finalmente, bueno, yo con Morena estoy de acuerdo absolutamente y generalmente estoy de acuerdo con ella, así que creo que son los grandes temas que tenemos. Y por favor, hagan lo posible, ratifiquen el protocolo facultativo de la CEDAW. Chile fue el primer país que se paró a firmar el protocolo, se paró Chile el primerito, antes que los 190 y tantos países y firmó el protocolo facultativo. Y nunca ratificó. No puede ser que las mujeres chilenas se queden sin la posibilidad de realmente asegurar que cuando no encuentran garantía de sus derechos acá, puedan encontrar. Para Brasil encontramos con el caso Pimentel y sirvió. Bueno, gracias. Gracias a todas. Bueno, yo quiero cerrar el panel diciendo que no solamente creo que hay esperanza con los partidos políticos, como la inspiración que nos ha dicho Isabel Allende, de que pueden realmente ser los vertebradores de ese cambio, de esa transformación. Además, quiero concluir, creo que desde luego estamos todas convencidas de que no solo hay mujeres, hay muchísimas mujeres empoderadas para trabajar en política. Así que estamos todas aquí para seguir lanzando la agenda de mujeres por la igualdad de género. Gracias a todas. Vamos a hacer una foto y ya. Gracias. 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 Muy buenas tardes, nos encontramos otro día más en la tercera cumbre iberoamericana de género en Santiago de Chile. En esta oportunidad tenemos a la señora Inés Vareiro de Paraguay. Ella ha sido expositora principal y a quien le pedimos un saludo en esta cumbre iberoamericana. Bueno, yo saludo a todo el mundo porque estoy feliz en esta cumbre iberoamericana. Creo que se hizo en el momento más adecuado. En este mismo momento tenemos que lograr que las municipalidades sean corresponsables en cada país para la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible con igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Así que esto está comenzando ahora y en este enero tenemos que lograr que realmente a nivel continental podamos hacer un compromiso porque si las políticas no aterrizan a la municipal, finalmente no llegan a la gente. Señora Vareiro, el día de hoy usted ha disertado un tema muy especial. Quisiéramos también que nos diga por qué, qué opina sobre el tema de mujer y ciudad, que ese ha sido el nombre de esta cumbre. Sí, sí. Mire, justamente el derecho a la ciudad y a la ciudad segura es uno de los objetivos, el número 11 de los de desarrollo sostenible y yo creo que es un tema inevitable si es que queremos, si tenemos los, ya los, los, si bien las mujeres tienen mayor desventaja en áreas rurales, las ciudades tienen una serie de riesgos muy importantes al mismo tiempo que ofrecen las oportunidades. Este crecer como ciudadanía, como estados democráticos, pensando en nuestros grandes asentamientos humanos finalmente y la necesidad de una convivencia realmente tolerante, ciudadana con todos los servicios y con un compromiso colectivo me parece fundamental. Y ese es el espíritu que hay en esta cumbre, la ciudad para toda la gente. Quisiéramos también conocer su opinión referente al trabajo que realiza la Unión Iberoamericana de Municipalistas en toda Iberoamérica con el fin de consolidar temas como en este caso temas de género. Yo creo que es formidable y que es fundamental. Nosotros tuvimos un momento muy fuerte de la cuestión municipal hace unos 20 años, yo siento que había decaído y que el trabajo de la Unión Iberoamericana de Municipalidades y de todos los gobiernos locales verdaderamente es lo que está volviendo a dinamizar y poniendo, en un momento en el cual ya aprendimos que las políticas de Estado no las hace solamente un gobierno nacional, que si no atraviesa el espectro político no tenemos políticas de Estado y que si no baja el territorio resulta que allí no estamos. Y la UIM hace un trabajo formidable en donde su trabajo en igualdad de género yo no puedo más que felicitar porque me estoy nutriendo en esta cumbre de cosas que me parecen fundamentales y fundamentales para los próximos 15 años. Quisiéramos también nosotros poder dar un mensaje final a todos los participantes, las participantes y los participantes porque también hemos tenido acá muchos participantes de ambos géneros. Usted en Paraguay, lugar donde usted reside, ¿cómo se está viendo este tema de la cumbre iberoamericana que ahora se realiza aquí en Santiago? Bueno, vino gente, vinieron concejalas, vino gente de la red de mujeres municipales del Paraguay y vine yo, pero claro, lo mío es por un trabajo más amplio. Realmente es un entusiasmo en toda la región, yo no podía creer, pero compañeras de diferentes lugares decían, ah claro, no vas a poder porque vas a estar en la cumbre y me decían eso desde diferentes países. Hay un interés enorme y creo que esto, inclusive, no sé si usted sabe, pero hay toda una disputa que me enteré ahora acá para ver cuál será la próxima ciudad que acogerá la cumbre iberoamericana, mujer y género, ¿verdad? Nuestro agradecimiento y un saludo a Paraguay. Gracias por participar y gracias por tenerle nuestra entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Irune Aguirre Zaval de la ONU, mejor, más rápido. ONU Mujeres. En principio está bien, pero vamos a ver qué pasa con la ONU Mujeres. Muy bien, listo. Nos encontramos con la señora Irune Aguirre Zaval de ONU Mujeres en esta tercera cumbre iberoamericana de género. Vamos a tener sus impresiones referente a la cumbre. O sea, ¿qué le parece este evento? Bueno, este evento me ha parecido sumamente enriquecedor, nos ha motivado a todas y a todos y hemos sacado algunas conclusiones muy, muy interesantes. Hemos hablado sobre la necesidad de que las mujeres participen y colideren en la construcción de la democracia paritaria desde las agendas municipales, desde los municipios en todo Iberoamérica. Y hemos hablado de las dificultades que todavía tienen muchísimas mujeres, muchísimas mujeres y no todas las mujeres, cuyo coste personal por entrar en política, por mantener su libertad y su libre de violencia, por tener la igualdad sustantiva en todas las dimensiones, social, cultural, artística, económica, política, sigue siendo distinta a la de los hombres. Por lo tanto, hemos hablado también de la agenda que nos queda, de los desafíos que tenemos por ahora frente a nosotros. Y esta gran agenda se llama, y de esta cumbre sale, el compromiso de los municipios iberoamericanos con la democracia paritaria. Nos gustaría también conocer un poco sus impresiones a este nombre tan interesante que estuvo esta cumbre, Ciudad y Mujer. Pues precisamente lo que le estoy comentando, la importancia de que la ciudad sea un espacio para las mujeres, donde las mujeres puedan tener movilidad, puedan tener acceso a los servicios públicos, puedan desarrollarse plenamente en igualdad con los hombres. Hemos hablado de muchos temas, de muchas experiencias y de la necesidad también de que haya ciudades seguras para todas las mujeres. Dentro de este marco ha habido un trabajo conjunto de muchas organizaciones. Quisiéramos saber su impresión acerca del trabajo que realiza la Unión Iberoamericana de Municipalistas, en bien de todos estos temas tan importantes que en esta oportunidad hemos tenido en la tercera cumbre iberoamericana. Bueno, para ONU Mujeres la Unión Iberoamericana de Municipalistas ha sido y es un aliado estratégico. Estamos colaborando en distintos frentes, participamos en la segunda cumbre iberoamericana de municipios que tuvo lugar en Aguascalientes en México y desde entonces la cooperación no ha parado. Somos observadores de la red que se creó precisamente en Aguascalientes, red de municipios iberoamericanos por la igualdad de género y colaboramos en capacitación, en seminarios, colaboramos en la nueva revista de agendas locales de género y creo realmente que es un foro, este foro iberoamericano, el foro iberoamericano de municipios, pues un foro único en la región. Un foro que nos permite a ONU Mujeres y a tantas entidades llegar a los municipios y poder llegar también a las mujeres, autoridades municipalistas, que no existe un foro igual y desde luego lo vamos a seguir apoyando y esperamos que la próxima cumbre, cuando sepamos dónde se va a celebrar, pues nos ayude a seguir consolidando todo esto que hemos logrado aquí. Señora Irene de ONU Mujeres, le agradecemos mucho, mucho que haya usted participado y dar su comentario referente a esta tercera cumbre iberoamericana. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Muy buenas tardes a todas y a todos. Como saben, esta cumbre ha sido también un espacio para homenajear a dos de nuestras grandes mujeres La poeta Gabriela Mistral y la folclorista Violeta Parra Y hoy nos acompañan, un aplauso para ellas, sí Y hoy nos acompañan otras dos magníficas y talentosas mujeres Hija y nieta de Violeta Isabel Parra y Tita Parra Madre e hija, mujeres compositoras y cantoras chilenas Cantando a dúo y acompañadas por el contrabajista Pablo Lecaros Interpretan sus propias composiciones y las de Violeta Parra Isabel Parra es exponente de la nueva canción chilena y latinoamericana Ha recorrido el mundo como embajadora de la música popular chilena Y ha sido premiada por su trabajo y la riqueza de su música y su poesía Tita Parra, autora, guitarrista y compositora Ha desarrollado su carrera musical junto a su madre y a su hijo Antar Y también de manera independiente su trabajo Su trabajo es una fusión de estilos variados y actualmente reside y trabaja en Chile y en Brasil Pablo Lecaros es instrumentista, compositor y profesor Se ha destacado brillantemente en la música popular chilena y el jazz moderno y contemporáneo En diversos proyectos musicales Quiero dejar con ustedes a Isabel y Tita Parra Muchas gracias Muchas gracias, buenas tardes Para nosotros es una verdadera felicidad poder cantar un poquito de nuestra música En este marco y en esta cumbre Que ha sido tan importante para ustedes que han trabajado Y que trabajan diariamente en sus respectivos países Un poco de música no le hace mal a nadie Vamos a cantar primero una música que es tradicional chilena Es la cueca Estas son las cuecas al sol A ver, la panita Pa, pa, pa Sale el sol por este lado Y se guarda por el otro Y se guarda por el otro Y se guarda por el otro Son las leyes naturales Beneficio pa' nosotros Sale el sol por este lado El sol calienta el cuerpo Enciende el alma Detrás del horizonte Inventa el alma El sol calienta el cuerpo Enciende el alma Enciende el alma cuando Llegan momentos En que se nos enfrían Los sentimientos Un rayito en la mesa Pura belleza A la otra A la otra La mano buena La cueca Colchito Seca mi ropa Mi cabello Mi cabello Mis zapatos Mi cabello Mis zapatos Corrió el agua En el tejado Y se mojaron los gatos Solcito Solcito Seca mi ropa El sol calienta cuerpos Y corazones Y la dolor de huesos Y depresiones El sol calienta cuerpos Y corazones Y corazones Y corazones Siento Pura energía Transforma la materia Amiga mía El sol en todas partes Sobreabundantes 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 ¡Gracias! 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 La noche está triste con el temporal, los trigos se acuestan en ese barrial, los indios resuelven después de llorar, hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Camina la machi para el guillacún, chamal y rebozo, trailonco y cultún, y hasta los enfermos del semachitún aumentan la fila de aquel guillatún, de aquel guillatún, de aquel guillatún. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los cazó, era de los mismos negros. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó en plasto de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra, sumo de maquina el cerro. Ya se va para los cielos, ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola, adentro de un pajarito. Las mariposas alegres, de ver al bello angelito, alrededor de su cuna, le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito, a saludar a la luna y de paso al lucerito. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América, la pericona se ha muerto, no pudo ver a la América, le faltaban cuadros reales, por eso se cayó muerta. Asómate a la rincona, con la cruz y la corona, que ha muerto la pericona. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América, la pericona se ha muerto, no pudo ver a la América, la pericona se ha muerto, no pudo ver a la América. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América, que ha muerto la pericona. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Una canción de Tita Parra, La Tierra Bueno, dedico con mucha alegría, con mucha emoción esta canción a las mujeres iberoamericanas que están todas aquí que son hijas de la tierra Aventura cada día Incerteza cada noche Amargura o alegría Arcoiris, luces y sombras en un lienzo intocable Nadie sabe del comienzo ni el final Voy a soñar con la tierra Na, 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 na En vez de cemento flores, en vez de murallas sol, en vez de edificios bosques, y en la playa, la vía a la que se pasea sin luz de neón, niños juegan con la lluvia y el lucero, la brisa fresca y la tierra. No puedo cambiar el mundo, antes él me cambia a mí, ¿dónde queda el paraíso? Yo no sé, peregrinando callejones voy vagando, como el loco del tarot a la deriva, un día más en la tierra. No puedo cambiar el mundo, antes él me cambia a mí, ¿dónde queda el paraíso? No puedo cambiar el mundo, antes él me cambia a mí, ¿dónde queda el paraíso? La confianza es una estrella que me lleva la mano, de la mano voy con ella. En el aire a veces tengo que volver a recordar que será del cielo azul sin tempestad para encontrar, para encontrar, para encontrar, para encontrar la tierra. ¡Gracias! Gracias. Yo soy chilena pero toco este instrumento que es el 4 del que yo me apropié cuando lo conocí, este instrumento en Francia, y con él he compuesto casi todas las canciones de mi vida. Como esta que quiero cantar y que ustedes nos acompañen el pequeño estribillo melodioso. Esta canción se llama Un puente en el aire, y lo que hay que cantar es facilito, y si me da volumen al 4 sería estupendo. Eso hay que cantar, ¿ok? Por favor. ¡Está magnífico! De nuevo y cantamos. Estuve cantando muy cerca de Buenos Aires, un puente en la oscuridad que quiere volverme loca, atravesando las rocas a toda velocidad, a toda velocidad. La, 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 la... Este coro bonito. La, 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 la... Por este puente encendido van y vienen las mujeres, con tules y cascabeles, a buscar lo que han perdido. El puente desaparece, huele a lirio y a romero, mis pies hacen un sendero, entre cántaros y nueces. La, 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 la. El puente frente a mis ojos me dice soy invisible. Yo le digo que invencible y no sea mentiroso El puente de la belleza me dice no retrocedas Súbete sobre esas ruedas y no vuelvas la cabeza Y no vuelvas la cabeza Nay, 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 nana Nay, 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 nana Nay, nay, nana, nana Nay, nay, nana, nana Naya, nana, nana Nuisasseana Ustedes, muchas gracias nos vamos a despedir deseándoles un regreso precioso a sus países y espero que estén felices de haber visitado nuestro país las que vienen por primera vez muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por permitirnos cantar para ustedes quien sabe esta canción la cantan, ¿ya? volver a los 17 después de vivir un siglo sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo como un niño frente a Dios en este instante fecundo mi paso ha retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alunzas ha penetrado en mi vida con todo su colorido se ha paseado por mis venas y ha lanzado una cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena se va enredando enredando como el muro la hiedra y va brotando, brotando como el musguito en la piedra como el musguito en la piedra y sí, sí, sí gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que me ha dado tanto 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 como el hembrero del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto que me ha dado tanto que me ha dado el oído que en todo su ancho trago noche y día grillos y canarios martíos, turbinos, ladrinos chivascas y la voz tan tierna de mi bien amado La 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 Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo destino, dicha de quebrando Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de todos que es el mismo canto Y el canto de usted que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Villa de mujeres Las queremos volver a invitar al escenario Porque la alcaldesa de Santiago Quiere entregarles un regalo Un reconocimiento en nombre de todos ustedes Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Bueno Queridas amigas Queridos amigos municipalistas Santiago nos despide hoy Después de tres días A través de los cuales hemos compartido Conocimientos, experiencias, inquietudes Y anhelos a favor de la igualdad de género Lo que sin duda nos plantea La necesidad de seguir trabajando Luchando por la igualdad Y recreando las ciudades Y las políticas públicas locales Desde el compromiso y la lucha activa Por avanzar hacia la igualdad Como muestra de ello en estos días Hemos podido recabar imágenes Que son testimonio de una unión Y de avances conjuntos De los que da cuenta este breve video Teo que a continuación les queremos presentar Y creo que a continuación les queremos presentar Gracias. 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 Es emocionante. Y creo que es muy potente lo que sucede cuando se reúne un grupo de mujeres. Aquí en total estamos entre 300 delegadas de otros países y otras 300 de Chile, que compartimos el hecho de ser todas iberoamericanas, que compartimos el hecho de que somos mujeres y Y compartimos el hecho de que somos municipalistas y el ser municipalista no es simplemente una defensa de los municipios, más bien es una mirada de cómo se puede cambiar el mundo desde lo local. ¡Suscríbete al canal! Para continuar con esta ceremonia de clausura, queremos saludar a la mesa de autoridades que nos acompañará aquí en el escenario. Primero a la alcaldesa de Santiago, Carolina Toa Morales. Al secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, don Federico Castillo Blanco. Al vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de la comuna de El Bosque, Sadimelo. Y a la directora regional de ONU Mujeres, doña Luisa Carvalho. Saludamos también a las autoridades e invitadas e invitados que hoy nos acompañan en el cierre de este encuentro iberoamericano. A la señora ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual. Representantes del Cuerpo Diplomático. La honorable señora parlamentaria, senadora Isabel Allende, que creo que se retiró. Señoras alcaldesas y alcaldes, intendentas, presidentas, municipales, edilas y regidoras, vicealcaldesas, concejalas y concejales de Santiago y de diferentes naciones de Iberoamérica. Señoras y señores, consejeras y consejeros, delegados y delegadas, directoras y directores de los municipios latinoamericanos y españoles. Representantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Señoras y señores, representantes de organizaciones y organismos nacionales e internacionales y lideresas de los diversos movimientos de mujeres. Señoras y señores, señores y señores representantes de la Junta de Vecinos de Santiago, vecinas y vecinos de nuestra comuna. Ahora queremos invitar al secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, el doctor Federico Castillo Blanco, a dar unas palabras a los asistentes. Querida Carolina, querida Luisa, señor vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, soy pequetito. Bueno, quería expresarle en primer término mi felicidad, mi felicidad porque este año están sucediendo muchas cosas. Estamos a principios de enero, comenzó un nuevo año, pero este año se cumple un breve, me parece a mí, pero bueno, está en la mirada cuando uno se va haciendo mayor. Fructífero comienzo de nuestra organización hace 25 años y lo comenzamos en Santiago, que es una ciudad que por muchos motivos nos enorgullece, es una ciudad que siempre ha apostado por los derechos humanos y la libertad. Yo creo que esta cumbre trata de eso. Pero también lo personal, Santiago, para mí, supuso descubrir el amor a América cuando prácticamente también hace 25 años tuve la oportunidad de venir aquí a trabajar con aquellos que reivindicaban una nueva era marcada por la democracia y la libertad. Por eso, y porque este año además lo iniciamos con una cumbre muy especial, esta cumbre de género, una cumbre que creo que va cogiendo espacio, su sitio propio, que tiene algo que decir, complementario, pero también diferente a las cosas que se dicen en otros foros, creo que es una feliz coincidencia. Pues bien, señora alcaldesa, yo quería transmitirle a usted, pero a todos, que nuestra organización hace cerca de tres décadas era un sueño, en realidad era un sueño de un grupo pequeño de personas comprometidas con la mejora de nuestras comunidades, de nuestros países, con muy escasa presencia internacional, pero eso sí, con dos cosas muy importantes que yo quiero resaltar aquí, utopía e imaginación. Queríamos cambiar el mundo 25 años, casi 30 años después, sabemos que no lo hemos cambiado del todo, pero sabemos que hemos hecho felices a muchas personas que han pasado por las actividades de nuestra organización. Sabemos que hemos impulsado procesos, sabemos que hemos impulsado cambios, seguramente no hemos cambiado todo lo que queríamos, pero hemos aportado nuestro grano de arena a una Iberoamérica mejor. Hoy somos más de 3.500 miembros en toda América Latina. Yo diría que casi 4.000, porque no nos vamos a poner por unos 100 a quedarnos abajo, porque después de esta cumbre yo ya os invito a que os afiléis todos a nuestra organización. Somos varias redes de municipios, de instituciones, de universidades, de empresas, en definitiva, de personas e instituciones comprometidas con el espacio local iberoamericano. Un espacio local que si yo quisiera definirlo, diría que es un espacio republicano, un espacio de consenso, un espacio de apuesta por lo que nos une, por lo que nos es común a los iberoamericanos, por una forma singular de entender las relaciones entre nosotros, entre nosotros y el espacio público, entre nosotros y el poder público. Y esa forma es la que nosotros reivindicamos. Hoy creo que podemos decir que el esfuerzo y la ilusión de tantos compañeros que se fueron uniendo a lo largo de estas tres décadas a este esfuerzo, ha transformado radicalmente lo que es la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Y desde luego ha establecido, creo que un piso suficientemente sólido para acometer empresas que como esta cumbre suponen establecer una voz propositiva, una voz de apuesta, una voz que empiece a escucharse en todo el espacio iberoamericano. Porque lo que nos interesa es ser promotores, promotores de cambios sociales, de desarrollo económico, político, social, pero también de la mentalidad, de la forma de ver las cosas, de hacer las cosas. Y esta cumbre es un buen ejemplo de ello. Y trabajamos despacito, somos pocos. Muy animados, seguimos con fuertes dosis de utopía, pero somos pocos. Pero somos, como decía Marcela Lagarde, muy insistidores, muy insistidores, muy insistidores. Y nos vais a tener aquí, nos vais a seguir teniendo aquí. Nuestras declaraciones internacionales en congresos, en cumbres, han seguido aportando luz, como digo despacio, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo. Pero seguimos creyendo en la necesidad de un pacto local por Iberoamérica que logre cambiar las formas de reparto del poder en el Estado, que logre cambiar la dinámica del poder en el Estado. Y sabemos que eso no es un espacio que se construye como hasta ahora se ha construido. Sabemos que es un espacio que tiene que construirse entre todas y entre todos. Este nuevo marco de acción de la cooperación iberoamericana tiene que estarse reivindicando, pero también proponiendo. Y en ese esfuerzo no podemos dejar a la mitad de la población iberoamericana afuera. Necesitamos muchas propuestas, como ha sucedido aquí. Cientos, yo diría casi que miles de ideas se han agolpado aquí. Las relatoras tienen un terrible trabajo para intentar recoger todo lo que aquí se ha dicho. Pero hay que recogerlo. Y hay que recogerlo porque nos importa a la gente. A todos los que habéis pasado por aquí, nos importa a la gente. Nos importa a las personas, pero sobre todo, nos importa a aquellos que son más invisibles, como os pasa a las mujeres. Y también quiero decir una cosa, y yo solo quiero decir a la señora Carballo, a esta mujer tan simpática que se sienta aquí a mi izquierda, brasilera. Que es verdad que aquí hay una importante presencia de mujeres, muchísimas mujeres, pero también hay hombres. Desde la OIG, nuestra intención es que haya más hombres. De hecho, hemos creado una categoría que se llama uiministas, que son los miembros de la OIG, que participan de este espacio. Tenemos aquí a gente, tenemos a Raúl Mana, tenemos a Daniel Cardoso, porque queremos distinguirlo, porque queremos distinguirlo. Y de pronto hemos visto que no estamos tan equivocados cuando nos inventamos en esa categoría. Resulta que ONU Mujeres ha creado una gran campaña y una gran oportunidad para todos los hombres de Iberoamérica. para todos los que estáis aquí. Y yo voy a ser el primero que lo voy a hacer para invitaros a todos a que lo hagáis. Como sabéis, una mujer ha creado una campaña que se llama Here for Sheep, que es una campaña que nos invita al hombre a participar de este cambio de mentalidad, de esta nueva forma de hacer las cosas y de mirar las cosas. Y yo, con el permiso de todas y de todos, lo voy a firmar aquí. Y os voy a invitar a todos a que lo hagáis. Bueno, y es que, sinceramente, el alcalde también, alcalde, ven para acá, alcalde, ven para acá. ¿A qué me estoy comprometiendo? Te estás comprometiendo a muchas cosas, pero todavía no lo sabes. Por favor, ya te lo diremos. Por aquí, a ti, al lado, aquí a otro. Bueno, ya vais a hacer dos cosas, Here for Sheep y Uminista, o sea que estupendo. Bueno, es que es cierto, la verdad es que no se puede concebir el desarrollo sin la mitad de la población. Hacerlo así, además, a lo largo de estos años, de tantas décadas, nos ha conducido, sin duda, a cierto letargo. Pero la buena noticia es que estamos a tiempo. Nunca es tarde, decimos, en mi país si la dicha es buena. Y podemos también reconstruir nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestras localidades, nuestra forma de hacer política. Y hacerla de forma más sensible, más respetuosa, con las diferencias de color, de sexo, de religión. A mí siempre me dijo mi padre que, perdonad que utilice esa frase, pero me parece muy importante. Que no se nace demócrata. Se hace uno demócrata aprendiendo a respetar al que es diferente. Y eso es lo que nos está invitando esta CUP. Y precisamente por eso hemos hecho tantas cosas, por eso ha habido tantos espacios. Hemos tenido un diálogo político de mujeres líderes iberoamericanas. Que creo que es el primero, no sé si ha habido otro, pero para mí ha sido más importante, porque yo he formado parte de la organización de esa. Pero es un espacio que trata de poner en valor el liderazgo público, el liderazgo político de la mujer. Hemos mantenido reuniones de nuestra red iberoamericana de municipios por la agenda local de género, porque necesitamos un sostén para seguir llevando esto. Esto es un esfuerzo que podamos construir, ni solo las mujeres, ni solo los hombres, ni solo la Unión Iberoamericana Municipalista. Esto es un espacio abierto a todas las instituciones y a todas las personas que creemos en un espacio común democrático. Y en ese propósito las razones las tenemos. Las razones las tenemos. Y además tenemos experiencia, empezamos a tener experiencia. Y por tanto, si tenemos experiencia, tenemos las razones, tenemos capacidad para producir cambio. Y por tanto, también es necesario llamar a los responsables nacionales a este esfuerzo. También a la República de Chile nos acompaña hoy la Ministra de la Mujer, nos acompañó la Presidenta Bachelet en la inauguración. También es preciso llamarle a este esfuerzo que queremos hacer desde el local. Yo, si me permitís, si tuviera que decir una cosa, si me utilizaría... En fin, hay una frase que siempre utilizo, así que el que me la haya oído, pues ya sabe, me perdona también, ¿eh? Como a la Presidenta con la metáfora. Para la Presidenta Chespierre, los municipalistas, los huiministas, sabemos lo que somos, pero todavía no sabemos lo que podemos llegar a ser. Yo creo que a eso nos está invitando esta cultura. Son cambios profundos, son cambios culturales, son cambios sociales, y además desde el local, desde cerca de la gente y desde cerca de las personas. Yo no quiero terminar necesariamente sin los agradecimientos. Lo normal es que yo agradezca a unas mujeres, el apoyo que nos ha dado al municipio de Santiago, lo bien que lo ha hecho todo, a la asociación chilena, a los miles de apoyos que nos ha prestado en este camino. Pero me vaya a permitir que yo centre mi agradecimiento, no en ustedes, sino en los que estáis. Yo creo que, había otra frase que también me gusta repetir mucho, esta no es de Chespierre, es del buqui, para los que sois mexicanos. ¿Sabéis quién es el buqui? Juan Marco Antonio Solís dice que solo lo que se hace con amor es importante. Yo creo que esta cumbre está llena de muchos amores, de amores de mucha gente, de Ana Falud, de Olga Segovia, de Flavia Tello, de los equipos de la municipalidad, de los equipos de la UIN, de la alcaldesa, de Irune, de tantas otras que han estado sumando durante meses. Pero por sobre todo y por todas ellas, por todas las que os reuní aquí, que os lo habéis creído, que os lo habéis tomado en serio, que había aportado lo mejor de vosotras mismas, y yo quiero agradecerle eso. Pero bueno, como yo no tengo regalos para todas, sí que entre todos le hemos querido hacer a la persona que ha estado dando regalos, a todo el mundo y tal, un regalo a ella. Lo voy a hacer con eso y con eso voy a terminar mis palabras. Así que Carolina, en nombre de todo, te quería entregar este pequeño obsequio, que bueno, es algo muy de mi tierra, para los que lo conocéis, Granada es una ciudad con un alma árabe y otra renacentista. Le hemos traído un medio alma de Granada, porque queremos invitarle a la que venga para recoger la que le falta, la renacentista. Agradecemos al secretario general de la UIM, y a continuación hará uso de la palabra el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de la Comuna del Bosque, el señor Zadimelo. Bájalo un poquito, que soy un poquito más bajito. Bueno, yo quisiera saludarlas, saludarlos. Traigo un saludo de la Asociación Chilena de Municipalidades, en representación de don Sergio Puyol, presidente de la Asociación Chilena. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes, municipalistas de Iberoamérica, de América Latina, y por supuesto, nuestras representaciones de Chile. Yo quisiera, en primera instancia, no traigo un regalo, pero quisiera cariñosamente y amorosamente saludar a Carolina Toás. Y decirle, Carolina, como decimos en China, te las mandaste con este encuentro. Te las mandaste, yo quiero pedir un aplauso, pero grande para ella, muy grande. Porque hoy día, en Chile, recién Federico decía que hace 25 años él comenzó, tuvo los primeros vínculos con Chile. Y uno tiene que tener siempre en su reflexión la memoria de lo que pasa en donde uno vive. Hace 25 años, un poco más, Chile comenzaba a caminar la construcción de la democracia. Salíamos, digamos, de una dictadura, de una situación muy compleja que vivimos, 17 años, y las fuerzas políticas, en su conjunto, un abanico de fuerzas políticas, se pusieron de acuerdo para poder pensar y soñar una democracia. Y comenzamos a caminar, a construirla. Y no nos equivocamos, porque yo creo que el Chile de hoy no es el Chile de ayer y no es el Chile de hace 25 años, tampoco puedo decirlo con mucha fuerza. El Chile de hoy no es el Chile de 40 años ni de 50. El Chile de hoy lo hemos logrado construir gracias a un concepto que irvanamos todos, que fue el concepto de la pluralidad, de encontrarnos unos a otros en la diferencia y poder soñar y pensar una democracia y proyectarla y perspectivarla. Ustedes a lo mejor en los debates y en las discusiones han conocido lo que ha sucedido en Chile. Hemos avanzado enormemente en política pública, en temas de pobreza, hemos avanzado en perfeccionar nuestra democracia, han habido una serie de reformas y transformaciones que han ocurrido. Pero hoy día, y por eso quiero felicitar a Carolina, hoy día Chile comienza a preguntarse, ya no por el Chile de ayer, sino que comienza a preguntarse por el Chile de mañana. hoy día estamos ahí en el curso de la acción pensando y soñando y creyendo cuán capaces somos de llegar a aquella aspiración que hemos tenido siempre que es hacer de Chile un país que acoja a todos en la diversidad. Y un concepto que ha puesto nuestra presidenta con mucha fuerza, Michelle Bachelet, ha sido el concepto de igualdad. Chile tiene que avanzar en definitivamente, avanzar en mayores grados de igualdad porque el tema de la desigualdad es el gran tema que hoy día tenemos presente. La crisis institucional que hoy día tenemos porque tenemos una crisis, tenemos una crisis de la política, primero de los asuntos públicos y la política porque se ha perdido, hoy día asistimos a un vacío de la política. Por eso es importante también este encuentro porque ese vacío de la política y hoy día tenemos que llenarlo con contenido, recuperando muchas de las ideas fuerzas, esperanzadores que tuvimos en un momento determinado en el Chile que pensamos hace 25 años. Recuperar confianza, fortalecernos en la democracia, fortalecernos en la diversidad, centrarnos en la aspiración de que queremos un Chile más igual, un Chile sin abusos, abuso de los privados, ¿por qué no decirlo también fraternalmente y con transparencia? Abuso de la política, abuso de sectores de la elite que hoy día tiene un pensamiento conservador y no deja avanzar al Chile porque paralelo a este encuentro han pasado otras cosas. Hay un encuentro de futuro y ciencia, muy hermoso. Tuvimos una marcha de 2.500 científicos hace unos meses atrás pidiéndole a Chile que pusiera en su agenda la posibilidad y la oportunidad de que la ciencia se colocara de calor a los grandes desafíos que Chile tiene. El Chile de hoy ya no es el Chile, Federico, de hace 25 años y esa aspiración que tuvimos hace 25 años hoy día la podemos plenar en seguir soñando y en seguir construyendo más democracia. Y esa es la tercera razón porque también quiero felicitar a Carolina. Las ciudades se han constituido en un eje sobre el cual el mundo hoy se transforma y vive. La vida de grandes porcentajes de ciudadanos y ciudadanas concurre en las ciudades. Más del 70, 80% de la ordenación mundial está en grandes ciudades. Santiago es parte de ese concierto de ciudades y por eso yo quiero felicitar digamos esta reflexión, este trabajo que se ha hecho estos días esta cumbre Iberoamericana porque no es solamente la convocatoria a nuestro mundo de nuestro país sino que es una convocatoria mucho más amplia que reúne hermanas, hermanos de América Latina y de Iberoamérica que nos une el lenguaje nos une la cultura nos une muchas esperanzas digamos por trabajar por un mejor mundo. Las ciudades hoy día se constituyen sin duda en lugares donde tenemos que no solamente hacer las reflexiones sino que hacernos y atrevernos políticamente a hacer las transformaciones que son necesarias. y por eso yo creo que este encuentro es un encuentro que se ubica en un contexto muy interesante. En el día de ayer el Senado de Chile aprobó la reforma a los partidos políticos en el día de ayer aprobamos esa reforma y que yo espero yo no he visto como quedó al final pero yo espero que allí se equilibre la participación y la representación ya de mujeres y hombres en el Parlamento esa es la aspiración que tenemos y para eso hemos luchado por esa reforma y yo quiero en ese sentido celebrar y lo quiero decir con mucho cariño y con mucho corazón tenemos una gran presidenta de la república y quiero pedir un gran aplauso por ella. En estos días junto a Carolina junto a Carolina nos tocó conversar con ella creíamos que iba a ser una reunión de 40 minutos fue una reunión de dos horas y media para conversar con ella por las preocupaciones que ella tiene para que el debate no sea un debate estéril para que el debate efectivamente sea un debate democrático estamos hoy día haciendo este gobierno está aspirando y lleva adelante un conjunto de reformas que fueron votadas por el 62% en la representación de la presidenta de la república ella hoy día dirige ese mandato y ella ha hecho posible llevar adelante estas banderas digamos de transformaciones que nuestro país requiere y una de ellas fuera de la que fue aprobada fuera de la que fue aprobada ayer es la bandera que tiene que ver con una nueva constitución para Chile y ella nos llamó ella nos llamó para conversar desde donde se inicia el proceso constituyente desde donde se hace el primer registro el primer debate la primera discusión es muy importante no sin las mujeres y además en los ámbitos más cercanos que son los ámbitos de las localidades y de los territorios desde allí es donde tenemos que hacer que esta agenda transformadora se inicie y se haga la discusión y el debate que tenemos que hacer por eso yo creo que hoy día esta cumbre no me cae absolutamente ninguna duda que se coloca en el centro del debate y la discusión de la agenda no solamente cultural que es tan importante que es esta integración entre mujeres y hombres para posibilitar un mejor mundo no solamente eso sino que además esta agenda nos va a permitir por un lado llenar de contenidos la política y acercarla y aproximarla nuevamente a los temas de los ámbitos públicos que son tan importantes el sentido de lo público de la política pero una política no carente de contenidos sino que una política que da justicia con los contenidos que son tan esenciales sin duda que el amor tiene que estar puesto ahí sin duda que la felicidad tiene que estar puesto ahí y para eso yo creo que estos debates estas discusiones estas reflexiones no solamente que pueden quedar en manifestaciones en acuerdos de debate y encerrados en cuatro puertas sino que tenemos que airear la sociedad en el caso chileno tenemos que llevar este debate y esta discusión a la distinta a la diversidad de debates y discusiones que se van a hacer en el proceso constituyente la temática de la mujer tiene que estar allí presente ¿cómo no va a estar presente? si hoy día la desigualdad la compartimos de manera distinta y diversa siendo mujeres y hombres las mujeres sin duda tienen una mayor carga de desigualdad en el ámbito laboral en el ámbito de la política en el ámbito de la vida cotidiana en los temas de seguridad y en seguridad en el caso de Chile en los temas de transporte público ¿cuánta inseguridad viven nuestras mujeres cotidianas y diariamente cuando se tienen que trasladar ¿no es cierto? en un ambiente de transporte público que es muy carente de elementos de seguridad por eso yo felicito esta cumbre y espero digamos que toda esta agenda temática pueda ser parte de la agenda mayor que es la agenda transformadores de reformas que nuestro país hoy día discute y debate desde las ciudades desde las localidades desde los territorios no me cae absolutamente ninguna duda que desde allí vamos a hacer posible el mundo que queremos un mundo más igualitario con más oportunidades y derechos para todas y todas muchas gracias agradecemos agradecemos las palabras del vicepresidente de la asociación chilena de municipalidades bueno en la solemnidad de este acto se procederá a la firma de un convenio por el cual el ayuntamiento de Alcalá La Real se incorpora a la red WIM de cooperación internacional al desarrollo firman el documento el alcalde del ayuntamiento de Alcalá La Real don Carlos Hinojosa a quien invitamos a subir al escenario y el secretario general de la WIM don Federico Castillo Blanco d user de sout liquids mon Plųje la palabra solar dba sch Muchas gracias al alcalde de Alcalá, La Real de España. Le pedimos al secretario general de la UIN que permanezca de pie e invitamos a la señora Luz Aro, en representación del Consejo Electoral de Ecuador, para suscribir un convenio marco de cooperación con la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Gracias. 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 Muchas gracias a la señora Luz Aro, representante del Consejo Electoral de Ecuador. Desde hace 25 años, la Unión Iberoamericana de Municipalistas organiza la maestría WIM en Dirección y Gestión Pública, en el convencimiento de que la idoneidad de los recursos humanos municipales es clave para el fortalecimiento de los gobiernos locales. Y es en este acto que tenemos el placer de contar con la presencia de algunos de los egresados y egresadas de esta maestría. Invitamos a la señora alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, para que junto al secretario general de la UIN, entreguen los diplomas a algunos de los alumnos y alumnos que hoy se gradúan. Asimismo, invitamos al tutor de la tesis de la maestría, don Raúl Mana, para que nos acompañe en la entrega de las respectivas bandas de graduación. Agradecemos que puedan subir al estrado las alumnas y alumnos. Ángelo Quintero de Colombia, Luz Aro Malkovia de Ecuador, José Luis Hernández Cruz de México, Janet Sánchez Ayala de México, Adela Romo de México, Lizzie Caroline Sánchez Arguello de Paraguay y Silverio Baltazar Barrientos Zárate de México. ¡Gracias! 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 este nuevo desafío, este nuevo título, que seguramente nos va a servir para servir. La WIM trabaja con personas, para las personas. Creo que la familia WIM, y que me perdone la cantante, cuando decía que el sol calienta el cuerpo y el corazón, que me permitan hacer un símil, creo que la WIM es como ese gran escenario y ese gran paraguas donde realmente prende la chispa para quienes tenemos el deseo de continuar adelante con nuestros sueños de esfuerzo y superación. Enredarnos o encontrarnos con la WIM, me imagino que para todas y para todos ha sido una maravilla. Y para quienes somos creyentes hay que darle gracias a Dios, a la vida y a la WIM por estos momentos maravillosos. Pero creo que también el día de hoy, quienes nos graduamos, gracias al apoyo de la Unión Iberoamericana y de nuestro profesor, un aplauso para el profesor Raúl Maná, quien ha tenido toda la paciencia y a Manuel Chirinos para apoyarnos a lo largo, desde diciembre hasta el 20 de agosto, para concluir con la tesis. Con todo el dolor de cabeza que le hemos dado, pero que ha valido la pena y seguramente se siente súper satisfecho el día de hoy. Permitidme también decir que debe ser una responsabilidad nuestra inmensa el día de hoy y volver a nuestros países cargados de muchos compromisos. Para quienes nos graduamos, el ser testigos del trabajo de la WIM, pero ser también mentalizadores de esa transformación de la que el día de hoy y estos días hemos hablado. Que seamos capaces de llevar esa innovación, ese nuevo pensamiento, ese nuevo deseo de generar territorios empoderados con mujeres y hombres, ya sea como parte del municipio, ya sea como equipos técnicos o en el caso mío, yo de municipalista, solo porque yo voto para elegir a los alcaldes y a las alcaldesas, pero soy una ciudadana. Decir que la inversión de ustedes, querido Federico, ¿dónde está Federico? La inversión de la paciencia, del tiempo, de la tenacidad, me imagino, de los desvelos, igual que ha significado para nosotros y nosotras como estudiantes, no hay fronteras para estudiar. Yo soy una persona nacida en el Ecuador hace casi 67 años, no se molestará en el 1 de abril, cumplo 67. Pero creo que cada día, cada instante, le debo mucho a mi país y todo lo que hagamos será lo único que cuenta el día que nos vayamos. No lo que hagamos, sino lo que hagamos para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso tiene que contar. La Unión Iberoamericana de Municipalistas me abrió las puertas y recuerdo como ayer, cuando le pedí en Cartagena de Indias a Federico, ¿puedo ser socia? Y después de mirarme un rato dijo, quiero que sea socia. Cuando estuve haciendo la fase presencial del primer año, gracias Flavia, ¿dónde está Flavia? Gracias Flavia por todo el apoyo que también me has dado, a todos, a todas, a Rosalinda, a todas. Pero creo que también es responsabilidad y debe haber una corresponsabilidad de todas y todos los que estamos acá. No importa si sus ciudadanas y ciudadanos, especialmente las ciudadanas, tenemos de 50 arriba, porque todas y todos tenemos talento, tenemos cerebro y deseos de volar. Y todo lo que pueden hacer desde sus municipios y sus políticas públicas, para ustedes mismas, para ustedes mismos y para promover el que seamos socios y socias de la WIM, el que nos incluyamos en las actividades y el que podamos ser generadoras de nuevas oportunidades para mujeres y hombres, especialmente para las mujeres, sobre todo en esas comunidades donde todavía queda mucho por hacer. Les dejo ese desafío y voy a cerrar con esto. Dos cositas. El Consejo Nacional Electoral, el doctor Juan Pablo Pozo me ha delegado para que firme por oficio, por resolución, la firma del convenio con la WIM, porque la WIM trabaja para fortalecer la gobernanza y la democracia y el Consejo Nacional Electoral también ya no es una entidad que solamente cuenta votos, sino que hace trabajo en territorio para fortalecer la democracia desde los derechos, no desde lo partidario, sino desde los derechos ciudadanos y políticos. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero también quisiera decir que efectivamente para cada uno de nosotros y nosotras quienes estamos a cargo de distintos roles, debe ser esa sed, esa hambre, ese sueño, ese compromiso de vida, hacer algo más por la gente más humilde. No es que en la ruralidad no hay cerebro, suelo decir, lo que no hay es oportunidades. Y tenemos que ser generadores y generadoras de oportunidades para que mucha más gente pueda construir un mundo mejor para las hijas, para las nietas, para las futuras generaciones. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Queremos más mujeres liderando los municipios. Queremos más trabajo de la ONU, mujeres fortaleciendo a las mujeres. Queremos más alcaldes comprometidos. Sin mujeres no hay democracia. Pero para llegar a la paridad de la que tanto hablamos, y es con esto cierro, en el Consejo Electoral he dicho, no habrá paridad por más que haya jurídicamente, si es que no desagregamos en el lenguaje. Y hasta aquí mismo he oído, nosotros las mujeres, tenemos que decir, nosotras las mujeres, las candidatas, las alcaldesas, las prefectas, las gobernadoras, las presidentas, las niñas y los niños, las jóvenes y los jóvenes, para que tengamos en el subconsciente que hay que votar por mujeres, si queremos llegar realmente a la palestra y hacer un ejercicio de gobierno real. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos nuevamente a Luz Aro, a los nuevos titulados y nuevas tituladas, y les damos nuestras felicitaciones, un nuevo fuerte aplauso. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el pasado mes de noviembre, la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género desarrolló por tercer año consecutivo la Semana de la Acción Municipal contra la Violencia de Género. En ese marco, una de las actividades programadas fue un concurso de fotografía con el propósito de continuar, a través de la imagen, a la sensibilización de los gobiernos y comunidades locales acerca de la desigualdad de género y el desafío de las administraciones públicas y las sociedades por construir ciudades, espacios, oportunidades amables para las mujeres donde no tenga cabida la violencia de género, fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. En esta oportunidad, el jurado falló el segundo premio para la fotografía La Cosificación del Ser, de Karina Alejandra Soto Hernández, de México. Y el primer premio es para la fotografía La Bandera, de Yanela Piñero Gutiérrez, de Cuba. Hay quienes invitamos a recibir su reconocimiento a este escenario. Y entregan estas distinciones el Secretario General de la UIM junto a la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual. Gracias. 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 Muchas felicidades y muchas gracias a las ganadoras. Muchas gracias a la Ministra Claudia Pascual. La Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, en acuerdo adoptado el 28 de noviembre de 2014, resolvió otorgar a la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia un reconocimiento por su contribución al fortalecimiento de la democracia local a través de la defensa de los derechos políticos de las mujeres y su especial contribución en la promulgación de la primera ley en la región contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Invitamos a la Presidenta de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, Doña Zulema Cerrudo, para que reciba esta distinción de manos de quien desde ayer es la Presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, la Alcaldesa de Santiago, Carolina Toá Morales. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. El pasado martes tuvo lugar en Santiago el diálogo político de mujeres líderes y lideresas iberoamericanas, un espacio que contó con la participación de alcaldesas, concejalas y directivas públicas y donde se abordaron las oportunidades y las dificultades que tienen las mujeres dirigentes de la política local para promover la agenda de la igualdad sustantiva y construir la democracia paritaria. De este diálogo surgió una carta de compromiso de las mujeres líderes iberoamericanas que en este acto se aprueba y se presenta. Invitamos a la señora Daniela Chacón, vicealcaldesa de Quito, para que haga lectura de un extracto del acuerdo de dicha carta y cuyo documento a texto completo se encuentra disponible en la web de esta cumbre. Buenas tardes con todas y con todos. En primer lugar y muy brevemente quiero dar un gran agradecimiento a nuestra anfitriona, a la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, a la UIM, a ONU Mujeres, por realmente unos cuatro días espectaculares. Yo creo que absolutamente todas y todos nos vamos inspirados y renovados. Al menos yo sé que me voy inspirada con muchísimas ganas de seguir en esta lucha que hemos escogido, que es una lucha dura, compleja, pero es una lucha humanista y creo que eso nos debe inspirar a todos. Y en ese sentido tengo el honor de leerles a todos un extracto de la Carta de Compromiso de las Mujeres Líderes Iberoamericanas con la Democracia Paritaria, porque estos tres ítems son los que nos comprometemos por consenso. Primero, los municipios inclusivos deben asumir su responsabilidad con la igualdad de género y el empoderamiento a las mujeres y generar todas las garantías necesarias para que mujeres y hombres disfruten de las mismas oportunidades y condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social, cultural y civil. Son responsables de promover, prevenir, proteger y difundir a través de sus instituciones y de las regulaciones de planes y políticas integrales el principio de igualdad y no discriminación y cuántas medidas sean necesarias para alcanzar la igualdad de resultado. Dos, los municipios promoverán la paridad en todos los organismos públicos que de ellos dependan, en puestos electos y por designación, así como en su paulatino traslado a toda la sociedad. La paridad constituye una meta de los estados inclusivos como reconocimiento expreso del hecho que la humanidad está integrada por una representación 50-50 de mujeres y hombres. Tres, los partidos políticos y organizaciones políticas en el ámbito municipal deberán acometer una verdadera transformación hacia un modelo paritario en las relaciones y dinámica del poder. Deben establecer condiciones en sus tres dimensiones, organizacional, electoral y programática, pero también en la financiera, para que el entorno político deje de ser cuello de botella del empoderamiento político de las mujeres y pase a ser la plataforma que lo impulse y defienda. Y fruto de las reflexiones que desde hace casi dos meses... Y fruto de las reflexiones que desde hace casi dos meses se han venido compartiendo en un foro virtual y que en el marco de esta cumbre iberoamericana se ha consolidado con diversos aportes, tenemos gran honor de presentar el texto de la declaración de Santiago que pretende constituirse en una plataforma de acción para fomentar la incorporación del enfoque de género en las agendas públicas, locales, en la planificación de las ciudades y los territorios. A continuación dará lectura de un resumen de la declaración de Santiago la consejera directora de la UIN por Cuba, la señora Ada Guzón Campo Redondo. Gracias. En aras del tiempo también vamos a hacer un extracto de esta disposición en la página, en la web de la cumbre. Declaración de Santiago, las mujeres y hombres municipalistas en el marco de la tercera cumbre iberoamericana de agendas locales de género, mujer y ciudad, celebrada en Santiago de Chile los días 18 al 21 de enero de 2016, reunidos en esta ciudad, exhortamos a los gobiernos locales iberoamericanos y a las autoridades locales elegidas, a las asociaciones nacionales, regionales e internacionales de municipios, a las organizaciones y redes de mujeres, a los mecanismos nacionales de la mujer y a hombres y mujeres comprometidos con la igualdad de género a adherirse a la presente declaración. En este sentido, las y los participantes planteamos las consideraciones y propuestas que a continuación se detallan. Primero, considerar en la planificación urbana y del territorio un enfoque de género. Segundo, abordar la seguridad y convivencia urbana con igualdad de género. Tercero, fortalecer los derechos de las mujeres a la vivienda y el suelo urbano. Cuarto, mejorar la movilidad y acceso a servicios urbanos. Quinto, uso del tiempo. Sexto, impulsar políticas que incluyan los derechos de las mujeres y promuevan equidad en el cuidado. Séptimo, cambio climático y reducción de riesgos. Octavo, participación ciudadana, liderazgo político y ciudadano. Por lo antes expuesto, exhortamos a los Estados a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos a las mujeres. A todas las personas, a la corresponsabilidad y la democracia paritaria, fomentando el uso incluyente de la ciudad como espacio público y equitativo. A los organismos competentes a que adopten acciones concordantes con la declaración que se expone. Y a los gobiernos locales a distinguirse como la institución pública territorializada capaz de diseñar, implementar y renovar planes integrales y participativos, políticas y presupuestos que desde el enfoque de género articulen la ciudad y el territorio como un espacio compartido de conciliación y construcción democrática de una mejor y más justa calidad de vida para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a la directora de ONU Mujeres, la señora Luisa Carvalho, a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya estamos un poco adelantados de la hora y yo no quiero repetir las lindas palabras e inspiraciones que escuchamos hoy aquí. Pero yo me acordaba de cuando estábamos empezando la planificación, cuando Iruni comentó y ahí empezamos a intercambiar correos y Chile era el anfitrión. Uno nunca sabe qué va a encontrar cuando viene a un encuentro. Pero de verdad yo creo que todos vamos a casa con la impresión de que superamos todas las expectativas que teníamos. Yo me temo que eso sea porque estamos sobre la bendición de dos mujeres maravillosas, Gabriela Mistral y Violeta Paja, que empezaron un encuentro como este, bajo esta inspiración de mujeres que en América Latina he estado luchando en todos los niveles por la democratización, por el acceso, por la igualdad. De verdad es muy auspicioso y yo creo que todo el encuentro bajo esta inspiración nos traje también la evidencia de que Chile está bajo esta inspiración. Mejor que la presidenta Michelle Bachelet, mejor que Carolina, mejor que la Pepa, mejor que todas estas mujeres que están aquí en Chile a nos inspirar, a Claudia, a avanzar una agenda tan difícil, a avanzar luchando con una tradición que tiene tan fuerte en América Latina de que el hombre es el referente, de que el universo masculino, de que los valores de todo el mundo se miden a través de la vara de medida a través del masculino. Quebrar esto y traer lo que es la visión y la perspectiva de género ha sido una batalla y nosotros nos amamos muy, quisiera congratular a Carolina, primero por haber tornado-se la presidenta ayer de la red y yo creo que todo lo que vimos aquí solo nos indica de que Federico va a tener ahí un impulso fuertísimo en este momento. Todos nosotras vamos sentirnos y nosotros vamos sentir muchísimo bien representados y queremos ofrecer a Carolina y a Federico también desde ONU Mujeres un apoyo en lo que ustedes necesiten. Hablamos sobre la red iberoamericana de líderes municipalistas. Yo creo que hay un momento en que tenemos que tomar cuidado, muchas redes diluyen mucho el foco, el tiempo, los recursos. Entonces tenemos que ver junto bajo tu mandato, Carolina, cómo hacemos realidad todos los propósitos y discusiones que tuvimos durante el diálogo político. Nosotros estamos adelante de la agenda de los nuevos objetivos sostenibles de milenio, van a llegar a los municipios, recursos, capacidades y nosotros queremos que eso pueda estar siempre integrado con la perspectiva de género y sabemos de que las medidas que van a tomar las alcadezas y las concejalas y los concejales y los alcadeses, los alcades pueden y van cada vez más facilitar la participación de la mujer en la política. Y es una participación, es un Estado, una democracia paritaria. Es a esto que vamos en América Latina. Las cotas fueron instrumentos maravillosos para ayudarnos a mover, pero ahora vamos por la paridad con ejemplos muy bonitos de Bolivia, de México, de otros Ecuador que ya están llegando a la paridad y por eso estamos inspirados cada vez más a trabajar no solo por la representación política, pero por un Estado democrático paritario que nos considere a todos. Yo quería más que todo agradecer a todos por todo lo que pudo escuchar. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de políticas que se pueden adoptar rápidamente. Lo que vimos ayer anoche con el acoso cargillero es una transformación cultural fenomenal. Perú ya aprobó su ley, otros grupos ya están estructurando sus respuestas y el movimiento de jóvenes, de muchachas, jóvenes y muchachos, jóvenes que se está expandiendo. Una política fácil de implementación inmediata que está en aprobación aquí en Chile, ¿verdad? ¿Aprobó? ¿Se aprobó? Hoy, tramitación. Entonces, esperamos que son ejemplos sencillos como estos que vimos que responden a una enorme necesidad de una convivencia sana, igualitaria, protegida, cuidada, amorosa, para usar el término que usó. Muchísimas gracias a todas, Carolina, Federico, presidente y todos que nos escogieron. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora de ONU Mujeres. Y por último, para finalizar este acto de clausura de la tercera cumbre iberoamericana de agendas locales y de género, mujer y ciudad, tomará la palabra la alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Santiago, señora Carolina Toá Morales. Gracias. Queridas amigos, queridas amigas, queridos amigos, estamos llegando al final de esta cumbre, pero esto que hemos vivido estos días no puede terminar. Esto que vivimos estos días es una inspiración para todas y también todos los que pasaron por nuestras reuniones y nuestros debates. La verdad es que cada uno de los que estuvo en este evento comparte un compromiso por la igualdad de género y comparte una convicción por el municipalismo. Y todos sabemos que a las mujeres nos ha costado tanto estar en un lugar de reconocimiento en la sociedad. Y al municipalismo le ha costado tanto ser un espacio de gobierno donde realmente las comunidades puedan decidir y gestionar su futuro. Estamos desde dos espacios que no han estado en el centro del poder. Pero hoy el no haber estado en el centro del poder se transforma en una enorme oportunidad porque el poder tiene que cambiar. Estamos en una era de gran transformación. Unas épocas de siglos que hemos vivido de jerarquías, de opresiones, de exclusiones, están hoy día por muchos puntos haciendo crisis, agotándose, no siendo más aceptadas por las sociedades. Y ser mujer y ser municipalista nos da una oportunidad gigantesca de ser transformadoras. Y si alguien tenía alguna duda de que podíamos serlo, lo que escuchamos estos días nos llenó de convicción. Aquí somos mujeres y hemos tenido también muchos hombres apoyándonos y somos muy diversas. Mujeres no quiere decir un solo molde, hay miles de formas de ser mujeres. Hemos visto la diversidad de nuestros países, los acentos que cada una trajo, sus colores, sus experiencias. Hemos visto mujeres con toda una vida de trayectoria política, otras que empiezan recién. Algunas que están aquí por opción y proyecto de vida. Otras que han dicho están de pasada. Hemos tenido mujeres de la política, mujeres de los movimientos sociales. Ha habido mujeres indígenas. Tuvimos una representación de las fuerzas de carabineros en nuestras reuniones. Hubo mujeres lesbianas y mujeres trans. Hubo mujeres que viven con discapacidad. Hubo mujeres que tienen cargos de representación y mujeres que han estudiado la política, la igualdad de género, los municipios. Somos una gran diversidad, somos distintas, pero somos tan parecidas. Tenemos esa enorme necesidad de sentir que este trabajo no lo estamos haciendo solas. Tenemos esta enorme necesidad de inspirarlos en las experiencias de las demás. Y creo que aquí todas nos vamos con el corazón lleno de entusiasmo de escuchar lo que oímos. De ver las cosas maravillosas que mujeres están haciendo en Iberoamérica y hombres también a favor de la igualdad de género. Quedamos sorprendidas de ver cómo se logran cambios desde los municipios. Esta instancia de gobierno que ha sido siempre la más postergada, donde ha habido menos poder. Y desde donde hoy se logran tantas innovaciones y se abren tantas esperanzas. Bueno, creo que todas nos hemos convencido que después de esta experiencia, estos días en Santiago, estamos más empoderadas, estamos más enredadas. Este nuevo concepto tan hermoso que hemos acuñado tantas veces. Y creo que todas también hemos quedado muy inspiradas. Y creo que es importante cuando se cierra un proceso como ha sido esta cumbre, ser conscientes que lo que pudimos hacer lo hicimos porque hubo personas que se comprometieron, que trabajaron y pusieron mucho corazón a lo que pasó estos días en Santiago. Detrás de cada una de esas siglas que están ahí, hay personas de carne y hueso. Personas que apoyaron y respaldaron el desarrollo de este encuentro. Y yo de corazón quiero dar las gracias a todos y muy especialmente decir que en el caso nuestro, ustedes han agradecido muchas veces a la municipalidad, tuvimos un muy importante respaldo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Hoy día está aquí su vicepresidente Sadimelo, está la vicepresidenta José Farrasuri, está el presidente de la Comisión de Concejales, Marcos Quintanilla también, yo quiero dar las gracias a la asociación porque esto en realidad lo hicimos entre todos. Santiago fue el anfitrión, pero detrás estuvieron todos los municipios. El gobierno de Chile que respaldó, aquí estuvo la ministra del CERNAM, pero estuvo también la subdere apoyando la presidencia, apoyó la academia diplomática, la fundación Imagen País muy fuertemente. La Cepal y ONU Mujeres fueron dos organismos que nos dieron la mano, que apoyaron técnicamente, que pusieron sus conocimientos, que estuvieron detrás de todo el trabajo que se hizo acá. Y yo quiero dar las gracias por ese respaldo que además se ha traducido en una presencia cotidiana en las sesiones, en los debates, dando una palabra y siempre entregando mucho aliento. Muchas gracias a ONU Mujeres y a Cepal por su respaldo en todo esto. Y quiero reiterar lo que ya varias veces se ha dicho en este cierre, nuestros agradecimientos a la UIM. La UIM nos abrió una puerta para ser sede de este evento, le ha abierto una puerta a cientos de municipalistas para formarse, para prepararse, para intercambiar experiencias, para ayudarnos, asociarnos, a trabajar juntas. Realmente, muchas gracias Federico, muchas gracias a todo el equipo, porque creo que ustedes representan una manera de hacer asociatividad que es ejemplar y que da gusto ser parte de una organización como es la UIM y como va a seguir siendo en las labores que nos esperan a futuro. Y quiero un aplauso para la UIM también. Y quiero decir que detrás de todas estas instituciones ha habido personas que son las que hayan estado aquí día a día, meses antes de que nosotros llegáramos a Santiago y que nos juntáramos en este salón, que han trabajado muy duramente. A Flavia de la UIM, a Carolina Codoseo de la Municipalidad, creo que en ellas podemos representar ese enorme equipo donde estuvo el equipo informático, el equipo de coordinación, los equipos de comunicación y relaciones públicas, la producción artística, el equipo de turismo, la productora, todos ellos que han trabajado duramente para permitir nuestro encuentro, nuestro diálogo, nuestro aprendizaje y nuestra voluntad hoy día de seguir trabajando juntas y de sentir que este lugar desde donde nos paramos, defensoras de la igualdad de género y defensores del municipalismo, es quizá el mejor lugar donde uno se puede parar hoy en el mundo si queremos cambiar el mundo. El mundo con igualdad de género y el mundo con municipalismo no es el mundo de hoy en que lo que cambió fueron las mujeres y lo que cambió fueron los municipios, es un mundo distinto, es un mundo más igual, es un mundo más respetuoso, más amable, es un mundo en que realmente los seres humanos nos aprendemos a mirar unos a otros de otra manera, no ya desde ponernos unos sobre otros, sino realmente ser, sentirnos y tratarnos como iguales. Por lo tanto es un gran honor y una gran alegría pararnos como mujeres, como defensoras de la igualdad de género y como municipalistas a pelear y a trabajar por ese mundo mejor. Muchas gracias a todos y ahora muy invitados vamos a hacer un almuerzo a la chilena en la terraza caupolicán, con el cual vamos a despedirnos y dejarle nuestro corazón a todos para cada uno de sus países y cada una de sus comunidades. Muchas gracias. Muy bien, cabellina, tu fuiste una presencia tan fácil de llegar. . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias.